Tico, 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 tico Pam, gente de YouTube puesta Ahora puedo hacer así Intro Pam, pam Así Así Quitamos a este puto Pepeguni Damos bienvenida a la gente de YouTube Ey No, este Pepeguni no, este Para Viro, para Viro Ay, lo sabía Se cambiaba la hora en España, creo Son una hora menos Antes empezaba a estrellar a las Diec... a las diez y media que eran las Seis y media Ahora lo empiezo una hora más tarde, ¿no? Si no estoy equivocado Si no estoy equivocado Me va a preguntar este tío Ay, 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 ay Un segundo, uy Me pongo a la cámara, gente Un segundito, un segundito Pam Puesta Vamos a ver el video Oh, empezamos ya la colita Me voy a apuntar ya Porque me apetece darle el mandangón 24 minutos de cola Bueno, la cosa empieza un poco dureta Un poco dureta Preguntarle A ver si podemos hacer luego tres versus tres, gente Si encontramos a alguien para jugar Y hay mucha gente jugando, eh Rudikias Tengo mi... Un Missweaver Para jugar Si quieres Hoy jugar Magelock Aunque Tú creo que Querías Gelear Mucha gente Aquí conectada Oye, cuidado Mini Arias Qué grande, tío Todos haciendo arenas Es full de domingueo Me gusta Me gusta Pues nada Hay que esperar, gente Como siempre Like always Y... Cuidado que cerro el OBS, tú Se me crasea siempre No entiendo por qué se me crasea el OBS Siempre que lo cierro, tío Siempre que lo cierro Se me crasea Hoy podemos jugar un poquito Solo se va a hacer con ambas cuentas, tío Me apetece Y esperar Es que no podemos hacer otra cosa, tío Esperar y hacer un buen review Es que no hay otra Pero voy a apuntar a doble cuenta hoy Podemos buscar Un tres versus tres en Norteamérica después En una horita Sí, después sí vamos a buscar Hostia, ya me han llamado Let's fucking go Buah, espero que entre Espero que entre Qué ilusión, tío Jugar a los cinco minutos No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tú Nah, era demasiado bueno para ser real, tío Era demasiado bueno para ser real, tío Hostia, hemos entrado Let's fucking go Vamos Tienes que arranco uno, eh Voy a jugar hoy un poquito más callado Hostia, tengo un buen lobby, eh Es el momento que estamos esperando Vale Doble melee Fury warrior asesinato Dios, esto lo tengo que ganar Sí o sí, gente No puedo no decirlo Esto no puedo no ganarlo No puedo no ganarlo ¿Qué punto que pasa? Buenas tardes ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, estoy de Norteamérica Mira qué solazo Voy a jugar un poquito más callado, tío Estoy muy cerca del rank 1, eh Es que lo tengo a 200 puntos No lo tengo a tanto, eh No lo tengo a tanto, eh Creo que lo puedo conseguir hoy, eh Hoy me siento inspirado Hoy me siento más inspirado, eh Asesinato Me debería quitar los blinks Yo creo que sí Yo creo que esta arena Es de quitar los blinks Yo creo que me van a pegar a mí Cien por cien Cien por cien, eh Cien por cien Aquí lloviendo ¿De dónde eres? Es que pum, que pam Lloviendo en abril Claro, es que la Semana Santa En abril aguas mil, ¿no? Que se dice Aunque todavía no es abril Ha llegado un día antes España me acuerdo que en abril Solía llover bastante Bueno, a ver ¿Qué vamos a hacer aquí? Esto está bien puesto No corre esto Casi se me olvida Menos mal, eh Menos mal que me he concentrado, eh Menos mal Venga, venga Esto se gana, eh Esto se gana lo saben los mayas Avatar Se lo voy a quitar ya Brinket, ahí está Nillo encima Se come Cortado al otro Está full cortado Esto es muy bueno Mindgames Voy con Kale Mucho daño Dios, estamos hinchándonos Estamos hinchándonos, eh Tiro aquí la nova Voy hacia mi Heller Tengo que quitearles Tengo que draguearles un poquito Hacia acá Estamos muy bien Estamos muy bien, eh Estamos muy bien Doble de B aquí Cuidado Smoke Bomb Van a quemar mi Heller, eh Esto es muy malo, eh Maybe Perfecto Hay que darle al Hay que darle al Fury, yo creo, aquí, eh Corta el Heller Cortado Estoy jugando muy bien aquí, eh Estoy jugando muy bien, gente No puedo meter de B todavía O sea, no puedo meter CC 8 de R No puedo cortar Full daño Muy buen CC por parte de mí Qué bueno, eh Cómo timea los de R a este tío Este tío es Jesucristo, ¿no? Qué buen doble stun Cambio al otro Voy con Kale Claro que sí Y a la Heller, le corto Ah, me afaque una Están jodidos No sé si hay quién matar, eh No sé quién matar ya Están muy jodidos, eh Uy, tiene Penitas Lo levanta todo Qué buen corte Qué buen corte aquí Por parte del monje No puedo CCar Hay mucha presión No puedo CCar Para cualquier cambio Mira, mira, mira No puedo CCar, eh Porque si no les cura las vidas Qué buen triple stun Este tío es Jesús Pero este monje es Jesús, gente ¿Quién es este? Como tete rollo Aquí en Barcelona Tengo un par de amigos aquí de Barcelona Y tiene el barro de este tío Me lo debería pillar esto de Planderstone Ya, tío No lo he conseguido todavía Las recompensas Lo habéis conseguido En BCN, tío En la Semana Santa ya se sabe Que llueve un montón, tío ¿Por qué todo el mundo tiene la montura de gladi menos yo, tío? Balboa se llama este Warrior, eh Gladiador Balboa Just Cliff Whatever Has no defensives Vamos a ver, eh Yo voy a full draguear a los Heller No sé qué Como nos enseñó nuestro colega Kylian Me tira la penance No creo que sea worth it cortar ahora Aquí está el go Perfecto Serenity Tiro wall aquí Vale Karma Con mucho daño aquí, eh Con muchísimo daño, eh Como le corte al Heller está muerto, eh No quiero cortar, eh No me atrevo, eh Cambio al otro Perfecto, perfecto Full hay que esperar Full hay que esperar Corto al Heller ahora Entonces no puedo meter la Southwardea Le meto aquí full ship Me la cortan Mierda, esto es malo Me hizo la death Bien aquí el Heller, bien Joder, se me ha metido ADR, tío El puto CD, en serio Y en el FEA No tengo que fallar Ah Está en problemas Está en problemas Le quito al Rogue Está en problemas, eh El Heller está en problemas aquí, eh Voy con todo Voy con muchísimo daño aquí No pueden cortarme de ninguna manera, eh Vale, tiro la penance de presión Esto es muy bueno Smoke bomb Va a morir, va a morir Va a morir Nooo, tío Bueno Yo creo que el Warrior Skin Warrior Fury Bastante XD Warrior Fury Bueno, no es su culpa Es que No puedo hacer mucho ahí Yo creo que Nos ganaron la presión aquí, tío Aquí no ganaron la presión No se puede hacer más Aquí el Rogue es full clip Así que a pegar a todo lo que se mueva Y ya estaría Son melees Con lo cual vamos con esto bien Ya tengo un lobby full de melees, tío Todo lo que no sea ganar Cinco rondas aquí Me va a perjudicar en el futuro, eh Pero bueno, no hay que agobiarse Ese monje me parece buenísimo, tío El rollo este me parece buenísimo, tío No voy a cesear ¿Sabéis por qué no? Porque vamos full agresivos aquí, eh Espero que cambie el Warrior, eh Esto no puedo hacer nada Esto es mi alter time Vuelvo Cubo Cambio al otro Se me dañe por mi parte aquí Blicamos hacia atrás Cortamos al Heller Recuramos CDs Estoy hincapado otra vez Este tío es buenísimo Pero puede el tío no gastar mis DRs Estaría fantástico, la verdad Estaría fantástico Busco el de Beship aquí Que bien... Lo habéis visto el monje Que buen agresivo ha hecho ahí Está muerto Debería estarlo Karma Vamos True, ¿no? Yo creo Doctor Heller Mindgames aquí Peligro conmigo Quito al Warrior No puedo Estamos full cliff damage aquí Por favor no metas el incap, tío Oh my god Muchas áreas, eh No puedo cesear aquí al Heller, eh Voy a buscar la ship ahora, eh Va a caer la ship Va el ship shot ahí Perfecto ¡Joder! Me hizo bien aquí, eh Me tiro el stun al cable, tío Qué desafortunado Qué desafortunado Corto al Heller Cortado No puedo pusiar hacia delante No puedo, no puedo No puedo, no puedo Tengo que Les termina con... La presión les termina matando, yo creo Dios mío de mi vida ¿En serio van a librar? Van a librar, eh Bueno, aquí por parte de nuestro... Este, se lo sigo Full ship Drink it No, por favor ¿Por qué juega a Melee, tío? ¿Por qué juega a Melee? Es lo que no entiendo, tío Es lo que no entiendo a nuestros Heller, tío Solo tienes que esperar a que la presión les mate, tío ¡Pum! Se mete a Melee para morir ¡Grande! Creo que... Hay bastante Heller Difference aquí, ¿no? Hay bastante... Bastante Heller Difference, eh Yo lo noto muchísimo, tío Lo noto muchísimo, tío No te lleva ganada este tío 2 Bueno En fin, ese curro, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, my God Esto era un free win para mí, tío Pero... Serenity Meto aquí el full ship Se me ha metido el Kidney, tío Oh, my God ¿Cómo? ¿Habéis visto cómo me han bajado? ¿Habéis visto eso? ¿Aquién ha visto eso? ¿Aquién ha visto eso? Oh, my God Tiro hasta antes de que tiré el portal, eh Voy karma through, eh Le he kickeado, le he kickeado al Heller Le he kickeado al Heller No tiene karma Mátalo Divis ship, creo Maqueo la ship Está medio ganado Está medio ganado Pero por favor, muérete ¿Pero por qué no se muere? Oh, my God Tengo que buscar la ship Faqueo Vuelvo a faquear Faqueadísimo Full ship Qué buen stun aquí para hacer el go Otra ship again Está muerto Qué buen stun doble Dice el warrior O full miss weaver Tuviones Lo sé Lo sé Se nota muchísimo Que hay una Heller difference Pero terrorífica, chavales Terrorífica, tú Terrorífica Wow Ganó una Y no sé con quién Este tío Conmigo, creo No, conmigo no O sí Yo llevo dos Tengo que ganar dos más, eh Ganar una más me vale Es que cuando hay alguien Muy terrorífico en el lobby Se nota Qué flipas, tú Qué flipas Vale Está, está Está typeando Meto aquí Last ship full Revival Trinket Revival Trinket, eh Bien Deckmark Esto es mi wall Creo que quiere pegar al otro Quiere pegar a ese Lo voy a pegar yo también, eh Vuelvo Los dragueamos hacia aquí No pueden entrar, eh Si entran están muertos, eh Si entran Lo sabe El warrior lo sabe Sabe que no puede entrar aquí Sabe que no puede entrar aquí Sabe que no puede entrar aquí Smoke bomb Que buena aquí Buena Mira este tío Le voy a turnar a noval warrior Para que no haga el pill Blinkeamos hacia aquí Spell reflection Con mucho daño, eh Cable y todo, eh Ves un virgen santísima que se muere Que buen hincap Dios, dime que lo matas Se cambia, se cambia Cambia, 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 cambia ya No matamos, no matamos Bien, buen corte aquí Quiqueo al heller Heller, heller, heller Quiqueado, eh Meto la ship al warrior Porque no hay mucho DR En el heller Esperamos a que vuelva el DR Últimamente Blinkeo Buscamos la ship No tiene trinket Deberíamos ganar aquí Me corta bien Doble DB Doble rough Doble rough, eh Metir la barrera Para quitarme las sanitizaciones O another ship Está muerto Debería estarlo Deo trinket Revival en serio Oh my god Fucking close Quiqueo al heller Heller quiqueado Vuelvo Mucho daño Cocoon Oh my god Bien cambiado de nuevo No sé que estoy haciendo Esto es mi cubo Esto es mi cubo Ahí no sabía que estaba haciendo Necesito una curilla ya Una cura ya Busco la ship Full ship No sé que se le ha quitado La bala Quiqueo al heller Voy con muchísimo daño Al warrior Puede morir No tiene nada Eh se me ha What? Métele algo Métele algo que está muerto Tengo que cambiar No puedo seguir No puedo chasear Tengo que pegar Tengo que pegar Tengo que pegar, eh Muchísimo daño, eh Wow Toque la muerte Este tío juega muy bien El rollo, ¿no? Debería ir agregando A Peñita, tío El rojo no me gusta Como juega, tío Zaras Debería agregarle, ¿no? Es que tengo que buscar Un lock demon Comenta Kalolug por Twitch Curro Ha tirado el TF4, tío Es que lo sabía, tío Es que lo sabía, tío Oh my god Es bueno lo que hay, gente Dice Kalolug por Twitch Curro una pregunta ¿Tú miras las habilidades Para cliquear O estás previamente mirando La pantalla de la vida del enemigo? No sé si me dejo explicar Yo no miro las habilidades abajo O sea, yo ya lo tengo Tan intuí ¿Cómo se llama? Interiorizado Que yo sé mentalmente El CD de las habilidades Casi seguro, eh A veces que fallo, eh Pero Miro muchas pocas veces abajo Solo para ver el orbe El counter spell Y poco más Porque yo sé, por ejemplo Que el aliento de Dragon Tiene 45 segundos de CD Entonces yo cuando lo utilizo Tarda mucho en volver Y cuando vuelve Primero tengo que mirar Los DRs de aquí Pero casi nunca miro los CDs Sé más o menos Que hay dos cubos por arena Dos walls por arena Más o menos Lo tengo un poquito Interiorizado Dos o tres AC Bains por arena Más o menos Pero Si Pero eso lo vas pillando Con el tiempo Tú lo miras mucho Tú lo miras mucho Buah, gente Qué putada Es que tiró al F4 El tío Qué fracaso Qué fracaso Qué fracaso Tengo un demon De 2K De Rattin Le decimos de jugar Gente En vez de jugar Solo Shuffle Bueno, voy a esperar un poco Tiene una apetencia Jugar un poquito Solo Shuffle Tío Es que si no Oh my god Y mira, gente Estoy subiéndome a este mago Desde cero O sea que si coléis en Europa Me encontraréis seguro Tío Tengo un mazo bajo MMR Tengo un mazo bajo MMR Que quería subirme Este es mi mago Full Tracker Aunque debería jugar el otro Es que también tengo que equipármelo Puedo jugarlo A mí me apetece jugar este mago En verdad Encima es alianza Tiene más estadísticas Está bastante broken La verdad Me hizo un 6-0 El otro día Bueno, es que 6-0 A ese rato Tiene bastante XD Nanino Nanino Oye Me han mandado ya los Las cosas del buzón Vamos a verlo ¿Cómo están los máquinas? Sí Oye Ya se han cambiado la hora En España Estoy viendo a ver Ahora qué hora streameo No sé si streamear Qué hora es en España Las 8 Van a dar Antes streameaba a esta hora Es que ¿Qué se ha hecho? ¿Adelantar o retrasar? Yo no tengo ni puta idea Dios Estoy cansado Es que el maginasio Yo creo que Ha entrenado bastante Dice Kaluf por Twitch Gracias Quizás por eso No puedo subir a 2k4 Yo siempre ayudaba a la gente Haciendo voz reviews Pero si te grabas una partida Podemos mirarlo Tío Yo siempre le tenía eso Antes Lo voy a meter para suscriptores Tío Siempre digo lo mismo Tío Pero me gusta ayudar a la gente En el stream ¿Sabes? Oye Porque no hay buzones Tío Que pueden ser muchas cosas Depende También Depende de la setup También que juegues Es que son muchas cosas Tío No tiene por qué ser Lo de las habilidades A ver Si me dices que hay habilidades Que no utilizas Mucho tiempo Pues te diría Ok Puede ser eso Pero es que si no ¿Qué va a ser? You know what I mean? My G Val Draken Nos vamos a Val Draken Me ha salido un lobby Mazo rápido Gente ¡Hostia! ¡Chico! Son los AFL Esto es en Europa Aquí ya hay pinje Aquí ya hay pinje Dios El ordenador me va mucho más fluido A la que no pongo Nexus Clips Tío Me está ralentizando mucho el PC Es la primera vez que juego Nexus Clips Dice Sorkexporto y churro La beta de Catechis Está en los servers de US Claro, claro Todas las betas Siempre son servidores Norteamericanos Todas, todas, todas Y PTRs también Venga, esto es un solo Saffel de muy bajo elo La verdad 1800 de MMR 1800 de MMR Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Dios A veces, tío Cuando juego a este elo Luego me cambio a este elo Y es como Lo juego bien, ¿sabes? Es como raro Es un gear A ver Rogue Suti Hay que ponerse Esto Disty Retrie Vale Subir Condition Es reventar en el go Pero tenemos un DH No puedo ceciar en el go Porque revientan cabezas O sea, mete daño en área Voy con el de daño en área Lo cual es interesante Me interesa esto Antes que el Master Saffir No tengo ni idea Yo creo que el Master Saffir Es más value En Más valioso En En solo Saffel Yo creo Vamos a ver Qué hacen estos señores Vamos a ver Qué hacen estos señores Mira, siempre aquí La columnita Chico Cuando alguien se acerca A esta columna Ya sé que no Ya sé que es de un elo Más alto Aquí viene Tiramos al third time Ya en este primer go Debe para pararlo Vamos a poner el Rogue Imagino Me gusta pegar Rogue A mí Bueno, acencial Bueno, bueno El What? DH ceteando este elo Me voy a trinquetear Le paro un poquito Ay, tenía que haber cortado La última penitence Este es mi cubo Este es mi cubo Ha sido fallo mío ahí, eh Esto lo hemos grifido Por mi culpa, eh Corto el main control Recuperamos ustedes aquí V Lo hemos forzado mucho, eh Pongo aquí a máximo rango Blinkeamos Volvemos hacia el otro lado Estoy en peligro Estoy en peligro, eh Estoy en mucho peligro Ahora mismo Buen cambio de vida Corto el Heller Cortado el Heller, eh Quito al Rogue Voy con Cable, mucho daño Me ha hecho la death a mí ¿Lo habéis visto? Cambio de vida Se ha salvado por... No sé, no sé por qué se ha salvado La verdad Esto es el Go Quito al Rogue Me ha vuelto a hacer la death a mí Blinkeamos Nuevo a este tío Buen cambio Bien, esto es muy bueno para mí, eh Esto es muy bueno para mí, eh Porque el DH Se hace fuerte ahí, eh Yo solo tengo que draguearles ahora Buena Y ya Corto el Heller No puedo Busco la ship otra vez Ahí está el afaqueo Buen corte Full ship Busco la ship again No puedo Meto el DB aquí Buen stun por parte de nuestro DH, amigo Oye, ¿puedes morir? Altered time Porque viene mucho daño aquí El Heller está 13, baby Ahí está Un trinqueteo para tirar el arte No creo que me lo purguen Corto el Heller Está muerto Está muerto Por un momento pensaba que nos ganaban Oye, ¿por qué no me salen las salidas aquí? Qué raro, ¿no? O sea, no me salen todas O mi CD No lo tengo con este puesto Arena Icons Priority Spells ¿Cómo era eso? Profiles Este Aquí Ya estamos Vale, siguiente game WML Tengo que ir para quitear Esto me va a venir de puta madre Porque vamos a control Somos una RMP Entonces quizás no Me gusta ir con el daño No creo que tenga los talentos súper optimizados Tío, creo que no he pensado Aquí viene este Le meto una Nova Está ya ceceado Joder Tengo que quitar a este tío de encima Como sea, loco Altered time Me he faqueado Con muchísimo daño aquí Otra ship Ha tirado Google ¿What? Tiene Penitence Esto es muy malo Tiro Wall Mi Heller está en el otro lado I don't know why Mi cubo está, mi cubo está Es que los Heller de este Lo curan muy mal, gente O sea, humma Mi idea es un acordeón No puedo llegar al CC Intento, intento, intento Voy con el ship Voy con full Van dañísimo Pero no me cortas la ship ¿Por qué me cortas la ship? Third time, ¿no? Meto un Debeship aquí Tengo que meter un anillo aquí Cuando fallo Bastante X de lo que acaba de pasar Ahora tengo que elegir No, dispelea la ship Tengo que cortar la Heller ahora La que pueda Me pongo aquí Tira el Darnest Tira Fear Esto es muy bueno Pero no tengo ningún proc aquí, eh Tengo solo un kick disponible Meto una Nova a este de K Para que no pueda hacer nada Tengo que trinquetear Porque va Aquí que va el Heller Aquí que a mí Bueno, la gente a este de lo que Hace mucho que no jugaba a este de lo que también te digo Yo tengo que pegar lo que puedo, gente O sea, ahora mismo no me apussearé ni de coña Alter time, viene con full agresivos Le robo todas las barreras Bien No puedo hacer nada, eh Me lo he esperado con el WallerCard y torrento Esto es muy malo, eh Esto es muy malo, eh Uff No hice nada, eh Yo solo aguanté Traeré bien los CDs y ya está El Roig Kikeando al fo... Bueno, bueno Es 1800 de MMR, tío En serio A mí me parece que la gente juega muy, muy bien Muy desfase este Muy desfase Un saludo para, eh Eh, Cayo Luz que dice Tengo la mala manía de ver mis barras de acción Y a veces siento que me perjudica milisegundos Entiendo ¿Qué clase juegas? Solo por curiosidad Eh, ¿con qué ping juegas en Europa? Ahora mismo estoy a 170 Ahora mismo estoy a 170 Nooo Por leer el chat Esto es lo que no puedo hacer, tío No me he quitado las... El blink Vale, para el go Tira capa Que acabo de ver Sao duel Agasta el dispel Buscamos la sipa aquí Perfecto Se entra me, se come el este Y este tío sin capa muere instantáneo O debería hacerlo, eh Da igual, da igual, vale Da igual lo que haga, eh Da igual lo que haga No tiene trinket del Heller Pero abre los ojos Que estaba CC, loco Oh my lord Tira el alter time Esto es mucho daño Wall Me han dispeleado Me rompió la sip, eh No sé si lo viste Corto al Heller Está muerto este tío No, cambio de vida DB doble Tu doble rough Dos trinkets ahí por aquí Hostia, que estoy viendo, gente Esto es, esto es Esto es terrorismo O sea, que todo el mundo tiene la partida Esto es mi cubo Pero holy shit Más dispel, lo corto Full fear, me lo he comido por meterme a Mele Esto es un fallo mío Mete caos Dispel, dispel, dispel de Heller Dispel, 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 dispel No hay dispel Meto una nova Me lo quito de encima Símbolo hope Le meto ship Meto esa bordea Hostia, habéis visto que en mi pantalla dejé de castear el este Tengo que tirar el cable aquí Tiene que morir aquí, ¿no? No, tengo cubo ya Order in speed Un poco kickar al Heller Meto DB ship Me quito a este tío encima Altertame, aquí viene el go Me mete kidney de un segundo Bastante XD Meto ship al Heller Debemos ganar aquí Tiene capa otra vez Cambio al otro Another walk ¿Habéis visto que había Me había parado el casto y me había cortado Con el pink? Yo sí que lo vi No lo he notado, eh Pero chicos La llamada teórica ¿Qué pasa? La llamada teórica O la llamada en teoría Se debía decir, ¿no? Teoricos Me gusta Qué grande O el llamamiento a la teoría No sé A ver Llevan mal los talentos No me va a volver a pasar Esto está bien Esto está bien Esto está bien El rogue este juega bien, yo creo No sé por qué me da que juega bien O sea, va demasiado agresivo Eso es lo único malo, pero Mira Es que no llego ahí Yo ahí no llego Valfear Le había metido el ship Meto el reverse magic Este de acá también juega bien Tira el este Perfecto Meto I-Cross EC Una curilla, ¿no? Una curilla así Cuando Cuando tal, eh Yo no llego ahí No podía Yo ahí no entro Una nueva este tío Cada uno jugando su arena Estoy sap Faqueo la ship No tiene traqueado Los DRs Meto un roof a este Metro ship a este Tiro cable Ah, no tengo cable Trinket Bueno, he forzado un trinket Solo Seguimos un poquito Open area Tiro un poquito aquí El alter time Pensaba que me iban a tradear Pensaba que me iban a Trainear Por eso No puedo citar más al este Corto el healer Me ha faqueado Como me ha faqueado Ah, encima ha hecho mal esto Quito al No puedo quitar a nadie Meto de B-Ship Que buena El tío este juega muy bien El de H El de H El de H Si que juega bien Está parando todos los goes Ahora está el dispel Perfecto Tengo que jugar Tengo que jugar Tengo que jugar Yo no puedo Estoy muy pulseado Tío, estoy muy pulseado Yo no puedo entrar ahí Tío Oh my god Fallo el orbe Sal de ahí, hombre Oh my god Cooperar los CDs Tío, esto no nos sale ventajos A vosotros Bueno Pero voy a intentar No puedo citar Claro que sí, coño Y vuelve a entrar Oh my god No ves que no, tío No ves que no Corto el healer Me ha faqueado Oh my god Quito a este tío encima Pudo fallecer aquí Tengo que quitar al de H Como sea De mi cubo De mi cubo No sé cómo ganar esto ya Os lo digo de verdad No No tienen cabrón Cabeza, tío Es lo que hay No se puede El rogue Eso tiene que saberlo jugar Si no Pues te pasa eso Cuando lleva ganadas Lleva una Se nota Se nota muchísimo Se nota muchísimo El nivel Este tío Se nota que flipas tú Se nota que flipas tú La diferencia entre el de H Y el de rogue Una diferencia abismal tú ¿Por qué? ¿Por qué eres rogue Y te metes ahí A pegarte? Cuando lo que tienes que hacer Es volver a la columna Esperar los DRs Y volver a hacer el go Si te tratas de un healer Para curarte Te vuelves a meter Hostia Oh my lord Oh my lord Metelfear a este No entiendo por qué Ha sido un poquito raro Bien Ahora aprovecha Esto si va al... Cambia el healer Cambia el healer Cambia el healer Cambia el healer Tiro el healer Porque aquí vienen Bastante furiosos Creo Me cortará esto seguramente No me corta nada Sigue sin cortándome Sigue sin cortarme Corto al healer yo Me corta esto Doble de B Blinkeamos Buscamos la ship Me la va a meter Sauwardead No, me mete eso Me gusta Esto gesta full CC Fackeamos la ship Tira el healer El este Perfecto El retri se va Lejos de su healer Sau duel Metemos un anillo Aquí encima Lo vamos fallado Por el ping Loco Ese anillo Te juro que en Norteamérica Entraba Corto las mind games Con lo cual Ahora no puede Tener esa wardead Por Dios bendito Este tío Que es muy pesado Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Dentro Me quedo al healer No puedo Oh my god Guau Me ha cogido el de R Y el de H Le he cortado Le he cortado Le he cortado Le he cortado Es el momento Que estábamos esperando Cambio de vida Voy con muchísimo daño Al rogue Cámbiale 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 No, no cambies ya Pagueamos la ship Joder Vamos a cortar esta peña Meto un doble de B Y tu doble ship Ahí está la ship Buen stun Pero me ha cortado la ship Bastante XD Tengo Google No puedo kikear eso Blinkeo y kikeo Tengo venas en las allá Voy con muchísimo daño aquí Faqueo Buscamos la ship En nada Tiro wall Muchísimo daño Tengo que dragarlos un poquito Vale, me gusta Bueno Creo que se mete aquí Full terrorista Full terrorista También cubo También cubo Lo sean a su healer Lo sean a su healer Bastante XD Tiro cagable aquí Mucho daño Hostias que Oh my god Oh my lord Hay que darle al rogue Tío Sé como sé Hay que darle al rogue Va muy deep Va muy deep Pero claro Es que lo malo Lo malo de la esta Es que yo Dispedido todo el rato Mis ships Tío Es una mierda Una mierda Que flipas Me tengo que quitar los stuns ¿No? Vale Me los quito No Lo tenía bien puesto Mierda Ahora sí Ahora sí Voy a sacar un poquito de pecho Aquí tiran esto Tiro alter time Vuelvo para el otro lado Vuelve a A tunel de arme Tiro wall aquí Mucho daño Tiro el DB Coge un poquito de rango Falla el stun Fagueo la ship Fagueada Como el cubo Más dispel Lo gasta Perfecto Busco la ship Así sin faquear ni nada A ver si le clavo Perfecto Trinket del Heller Esto es muy bueno Tiro muchos ACs aquí Tengo un blink disponible Y ahí va el CC de mi Heller Buena Está muerto Debería estarlo No Debe not Tengo un kick disponible Va a castellar en 3-2-1 Vamos a usar este precoz para sacar el cable Metes tu con DR El red Kikeo al Heller a la CD Recuperamos los CDs Perfecto Blinkeamos Buscamos la ship aquí tontita Full ship La hemos roto Porque somos malísimos Vemos la ship again No podemos meter ship Está muy lejos Está pegándole al Está pegándole al Kikeo al Heller otra vez Oh Pégale Que está kikeado Oh my god Buena buena Bueno Un 5-1 Not bad Not bad Dios Como me gusta el solo shuffle Gente Creo que Voy a aplicar los consejos De Kilean y Dex Y voy a subir A rank 1 De solo shuffle En Europa En Norteamérica Y ahí Intentar a buscar gente Para jugar Es que no veo otra manera De buscar el gladiador No veo otra manera Es que no veo otra manera No veo otra manera De buscar gente En mi horario Para jugar Un equipo fijo No veo otra manera Vosotros que tal el domingo Gente Habéis ido a ver los pasos De Semana Santa ¿O qué? Estéis jugando el plan de esto Estéis jugando la arena Es que estéis jugando Habéis visto que se anuncia El Killquals 3 Chico Muchas cosas Muchas cosas Un fuerte abrazo A Vainilla Vainilla Me gusta Me gusta Me gusta Que haya gente aquí Viendo Yo como no tengo Los viewers puestos Tengo que streamear Como para 100 personas Hoy estoy un poco cansado Os voy a confesar Tío He ido al gimnasio Por la mañana Había perdido el hábito Hemos vuelto A las buenas costumbres Joder Yo normalmente soy Un poquito más dinámico Pero os juro que estoy cansado Claro que sí Joder Dice Palomero Claro que sí Palomero Me recuerda Cuando había El portero Palomero ¿Quién jugaba así tío? El portero Escoba Se llamaba ¿No? El portero jugador tío O era de Palomero Cuando eras un delantero Y chupabas mazo Y te quedabas ahí En el área pequeña Que te llegase un balón Y metías Ya no me acuerdo tío Que grande Palomero Tengo que desbloquear Un recuerdo de la infancia tío Fucking amo A ver ¿Qué tengo que hacer gente? Tengo que pillar muchas cosas Vamos a ver Eh Un Es que Oh my god En esto no puedo pillar nada ¿No? No En esto tengo que pillarme Dos gemas más De ranuras Este mago es Seminuevo eh Claro que sí Lo segundo Ya me acuerdo Es que el otro día También me desbloqueé un recuerdo Porque yo cuando estaba En el instituto Eh Claro En enero Me acuerdo que jugábamos En el patio Y estaban los de bachillerato Y Dios A mi no me llegaron a nadar tío Pero a un colega le dieron un balonazo En la oreja tío Pero en invierno Que te quedabas así Y decías No llores No llores Claro no puedes ir en el patio tío Si no No llores Dios Y el otro día me desbloqueé El recuerdo tío Que recuerdos macho Me gusta como hablas Me alegra palomero tío Yo que sé Recuerdo de la infancia tío Yo conecto mazo Cómo expresan las cosas Me alegra tío Me alegra un montón Gracias por estar aquí Y eso que el WPB no está en un buen momento Y no porque no sea un buen juego Sino porque Blizzard no hace nada Por eso Blunderstorm Ha tenido tanto éxito Habéis probado el Battle Royale Nuevo que han sacado A mi me gusta mucho ¿Visteis el evento de ayeres? Ayer lo estuvimos casteando Aquí en directo Chico dirás Curro me perdí ese streaming Coño que está en Youtube subido Puuu Me entras a los directos O si no te ves el bot de ayer Claro que sí Que está todo subido Está todo subido Un segundo Porque hay veces que me salta el copyright Y me lo pone ocultos los bots Y lo tengo que volver a activar Y es bastante pesadilla Stream No, no estaba activado Pero ahora sí está activado Toma ya A ver ¿Qué tengo que pillarme? Ya hay una ranura Con lo cual me tengo que pillar Esta Y esta Ya tengo las gemas de Son Tres de aquí Y una de aquí Con lo cual tengo que pillar Dos gemas Que son las Exemeral Energy side Right This one 70 de caste Es esta Y 33 de versatilidad ¿Será esa? Vamos a ver en check pvp Porque yo estaba viendo Un murloquio Pero la gente dice Que es mejor check pvp ¿Dónde veis vosotros Las cosas que hay que poner En el personaje? Me interesa saberlo Dice Sí Palomero Pero me gusta más El PUBG Mira tío Que a mí Es que yo no consigo Encontrar ningún juego Que me termine de enganchar Tío Me alegro que el PUBG Te llegue a enganchar Es que yo O el WoW O el LOL No hay ningún juego así Que he dicho Dios Me engancha ¿Sabes? Es una mierda Y eso que el PUBG es bueno El Apex Creo que está bastante bien Y si es que les gusta Los shooters Yo no soy de tantos shooters Comenta Elise por Twitch ¿Quién ganó? Peekaboo quedó segundo Peekaboo Eh Tenemos unos bits ¿Por qué no han saltado? Ah porque esa parte de 50 Dice CR7N1 Más conocido como Cristiano ¿No? Curro Menudo golpe de realidad Dan ganas de no rayarse Y dejar jugar Eh Puto que lean Escúchame Te voy a decir una cosa Cuando las cosas están difíciles Es cuando tienes que empujar más Yo que te crees Que a mi Bueno chico Que coño No hemos fijado el canal El video de Youtube Chico que hemos llegado a 2000 suscriptores Vamos a hacer un IR en Canadá ¿Vale? Lo tengo que preparar ¿Vale? Voy a tardar un poquito ¿Vale? No os voy a mentir De hecho voy a traer algo un poquito más novedoso ¿Vale? Estadísticas ¿Dónde está aquí el panel? No sé si es un panel de Youtube Para la gente que sea curiosa 2003 suscriptores Eh Habrá que ponerlo ¿No? Habrá que ponerlo 2000 Subs En Youtube Gracias Vamos a ponerle aquí un poquillo ¿No? Creo que sí Eh Oh Dos casos para huevo España Es una locura ¿En serio? ¿Rudiquiad? Pues yo estaba muy rayado Porque no había un buen O sea mira Vamos a verlo Si queréis ver Mira A ver Youtube no va a dinero gente Yo os lo sencillo Para la gente que sea un poquito curiosa Tío a mí estas cosas me hubiesen gustado Que me las enseñasen ¿Sabes? Eh Los ingresos es lo de menos Porque bueno al menos me pago las dos cuentas del WoW ¿No? Pero esto es en un mes No me acuerdo A ver Si es en un mes No está mal Pero por ejemplo Vamos a los suscriptores No puedo verlo Mes a mes Porque veis los picos ¡No puedo verlo! ¡Oh my god! Por mes Esto es una rayada No funciona bien Es una pesadilla 290 días Tú no veáis el En enero Es que esto es una mierda la gente Es que esto Es que esto Esto es unas horas de trabajo Tío Bueno en fin Que no estamos ganando tantos suscriptores Pero porque si el WoW PvP va en decadencia No pasa nada Estaremos aquí para ayudar a la gente Haremos tutoriales Guías de clases Y de todo Traeremos a la gente invitada Haremos domingos PvP podcast Me gustaría mucho tío Tener aquí debates Tío sanos Me gustaría mucho Traer a la gente invitada A la gente que sabe Porque yo no soy un experto Pero a mi me gusta escuchar a los expertos Hablan rudicas Hablan Nacho Que está aquí en la sala Que son gladiadores Tal Yo todavía no lo he conseguido Yo soy un puto pepea Hostia Ya se me había ido Ya el santo al cielo Estaba haciendo esto tío Un saludo para Lumbar también Dice Jackie Tío Que me llevas la cabecita del PSOE Dios es una rosa cabrón No te gusta el color rojo tío No te gusta el color rojo Ya cualquier excusa Es buena para meter Chico Nacho Que aquí no va a haber salsa Aquí no hay nada de politiqueo Aquí solo hay wow Porque sabes cuál es la peor Lo peor de wow PvP España El salseo Es lo que yo creo Que no nos hace avanzar Y unirnos como community Entonces aquí no va a haber de eso Así que Nacho No te pongo un timeout Porque eres moderador Y founder Pero eh Cuidado con entrar A una puerta cerrada Dice Vainilla por Twitch En tu cama se mueve algo Da miedo Es mi novia Que está moviendo los pies Que está aquí al lado Está aquí tío Hostia puta Me parto el nugget Que grande tío Oh tía Y a ver Vamos a comprar las putas gemas Chicos Un segundito Cuatro Hay que ponerse Se ríe mi novia al lado Mi novia Que el otro día me dijo Puto friki de mierda Deja de jugar al juego Estoy hasta la polla A ver si hacemos algo Me llama gordo Y calvo Eso es real O sea aquí Full bully Llegó Natalia Chico que quiero jugar El otro día fuimos a cenar Con unos colegios Y digo Natalia Que me quiero Me quiero quedar Me quiero quedar aquí Viciando al wow Chico tranquilito Tío Hoy hay sol en Norteamérica Hoy hay un buen día ¿Sabes a dónde vamos a ir hoy gente? Hoy vamos a ir a A pegar tiros Con munición real Vamos a ir al campo de tiro Está muy lejos Vamos a ir Que ahora que tengo Un poquito más de dinero Pues voy a hacer algo interesante Porque a mí Yo soy muy amante De ese tipo de cosas Y quería probarlo Nunca disparé un arma de fuego real Y quería probarlo Y vamos hoy Ayer hubo un salseito Bueno lo sé Jackie Pero hoy no lo quiero sacar A coalición Lo vi De hecho hablé con Kylian No hablé con Kylian Pero le pregunté Me dijo ¿Viste el bot de ayer? Porque estuvimos viendo Que bueno Éramos salseante No voy a dar el contexto Ni dar nombres Porque no quiero incentivar eso Y yo le dije a Kylian Joder tío Me da pena Porque lo hubiese visto Porque me gusta aprender Pero es que a mí Esos contenidos tan salseantes Me dan pereza Así se lo he dicho Me dan pereza tío O sea Es lo que hay A mí no me gustan esas cosas tío Aunque bueno Entiendo que a Jackie El domingo de salseo le gusta Es lo mejor pues Para gustos colores Que grande tío Vale vale No De esto ya lo hemos hablado Palomero dice Hay prioridades Ragekex Saludos Dice ¿Puede ser la novia O alguien secuestrado? No lo sabemos Ya Hay gente que dice que streameo desde un sótano en Madrid Pero cuando sube ya el vídeo de Canadá Ya no vais a poder decir eso Ya no vais a poder decir eso Tengo que comprarme un chan Gente estoy muy cansado tío No entiendo por qué Tengo que dormir Oye Versa ¿Dónde está el enchant de versatilidad? Gente creo que voy a hacer Lo que me dijo El puto Dex y el que lean Voy a Trajardear el rank 1 De las dos regiones De Frostmades Para que la gente Me mande unos whatsappos Y me diga Curro cabrón A ver cuando jugamos A ver cuando jugamos Y yo en plan Bueno venga vale Tal Por dentro Bien Bien Es que tío Es muy difícil buscar a gente Looking for group tío Y te diría que hay menos actividad En Hay menos actividad En Hostia Tenemos aquí a Fawksito Para colear Espérate un segundo Eso es que Vamos a colear Es que me ha puesto un QQ Tengo que pillar un inglés Gente Creo que voy a hacer Algo Algo innovador A ver ya tenemos Mejores ítems Este es mi alter Mago Y lo tengo como aquí Un poquito abandonado Versatilidad Vamos a ir equipando Y os leo Me encanta con mis papitas Y Coca-Cola Dice Nacho Es que a mi no me gusta nada O sea a mi el salseo Pues bueno Me parece interesante Tengo que decirlo tío Tampoco voy a ir aquí de humilde Sabes Pero a nivel de marca personal Y a nivel de todo Pues es bastante malo Creo que en early games Te da muchos views Pero en late game Creo que trae mucha toxicidad A todo tío Y yo creo que no es sano tío Ni para vosotros Ni para ustedes Ni para mi Ni para nadie La verdad Pero bueno Es mi opinión Tampoco pasa nada Tienes entretenimiento Como otra colseo Salseo de resurrección Dice Dark House Hijo de puta Dice Marco Tech por Twitch Acabo de bajar De 2300 a 2100 A tomar por culo Wow Que no Marco Tech Chico Así es cuando tienes que pulsear Sabes cuando se diferencian Los ganadores de los perdedores Que los ganadores Nunca se rinden tío La frase Eh gente Es que atentos a la cosa Que estoy recibiendo Todo el rato En wow Me dice Fauxito Que es mi compañero de arenas Para que no lo conozca En Norteamérica Estás busy Recién llego a casa ¿Cuánto tiempo has llorado hoy De que no tienes gladi Conociéndote en medio stream? Aprender a jugar en equipo Es más importante Que el title Te lo digo porque Tengo tres gladis Full Full pasivo agresivo Content Me da el tío Eh Yo jugaré ¿Cuánto llevamos de stream? 45.000 Más solo Saffel Y Hostia No salí de aquí Ah no Y le podemos dar Y le podemos dar Si me haces el favor El favor De ir buscando un Heller Lo petas A veces le ha hablado Fauxito Full madrileño Español Claro como ese El es peruano En Ohio Dice Pero que curro Que dices tío Nunca os pasa eso Que hay unas expresiones De Norteamérica De Latinoamérica Que yo no entiendo Y ellos no me entienden Dios te he puesto en tu sitio Que locura Como que en mi sitio Ah vale vale Puto Fauxito Bueno si que pasa No he tenido gladiador Y que No pasa nada Pero porque yo soy un jugador Muy inconstante Esta es la primera season Que estoy jugando en serio De todo lo tiempo Que vivo jugando al wow Porque siempre he jugado al Tercemeida a un servidor privado Tal no se que De hecho hay un servidor privado Que me tiene mazo hype Igual lo juego Pero no puedes streamearlo Que putada Igual en Youtube solo Y oye Pues bueno Oye Primera season Trae hardeando Cuidado Estamos ahí rank 35 Vamos a llegar al rank 12 De Frostmates Cuidado eh Dice Jackie Ánimo amigo A mi me paso igual Acabarás yendo al lado oscuro Que no coño Hay que aguantar Hay que aguantar como sea Hay que puto aguantar Vamos a conseguir El puto gladiador Esta season Porque a mi me dice Nacho No para la siguiente season Que no hombre Hay que insistir Tengo que jugar con guiris Jugaré con guiris Tengo que jugar por la tarde Jugaré por la tarde Por la mañana A mediodía Tengo que cambiarme a un mago fire Me cambiaré Tío Voy a conseguir el puto gladiador El asesor más complicado De la historia De puto wow Y entonces ya Ya me puedo jubilar Ya puedo decir que no Que ya conseguí El gladi más difícil Que tu gladi ya no vale nada Podré decir eso Cuando lo consiga Osito ayúdame Va a ser la clave ¿No? A ser como Como algunos De vivir de las rentas Consigo el gladi Y ya Las siguientes seasons Ya ni Ni lo intento Y si lo intento Y fallo Me excuso en que Ah ya lo conseguí en su día ¿Qué os parece? Por lo menos yo voy de frente Y ya está Hostia tío Es que hay gente Que no Que esta season Fauxito Que esta season Joder Es que me está hablando Y dice No te hagas líos Eh chico Solosafel Solosafel Esta Solosafel Lo voy a jugar un poquito Más callado Es que creo que hago Demasiado show Y claro Si me pongo a hacer Chidoris Kamehamehas Y llega el Dragon Ball Rap Me ha llegado Esa puta frase así En un momento Pues tío No voy a avanzar nada La verdad Todo se ha dicho Todo se ha dicho Tengo que estar callado Focuseado Esto ya coño Que aquí ya me sale El Calvish chico En estos lobbies Me sale Zediu Me sale esta peñita Hostia Me he treta portada Para el Dragon Holy shit Hombre Vamos Ironforge A ver si podemos entrar Gente Vamos curro ese corte de pelo Te gusta eh Full fresh Que me lo hizo Don Nicholas Mi barbero Os contaré la historia Porque me contó Como le despidieron En su banco Que hijos de puta Que injustos son Estoy eh Estoy en both Estoy en both regions Joder Tengo que ponerlo A ver Un lobby de melés Me gusta Esto lo ponemos En pausa Pero chico curro Como que en pausa Coño Que entres aquí Al campo de pruebas Coño Y se te pone la cola en pausa Chico Vamos a ver Vamos a ver Nos ha tocado Feral Bries Mago Este lobby No lo debería perder Ni de broma Vale Full focus Vamos unitarjet Entonces hay que meter cometas Vale Son dos melés Vale Con lo cual hay que ir con estas dos cosas No tiene stuns Con lo cual el blink está bien Ok Un chain gladiator Este es Snoopy Estos con la montura De los títulos de gladiador Y yo Con una leyenda Sin más Bueno en fin Vamos a por todas Vamos a por todas Es el momento Hoy se consigue el rank 1 Puede ser el día Puede ser el día Balboa Uf Este warrior Ha entrado en armas Ahora Estoy esperando a ver Que hace el Feral Le toque el Ruff Cometas Mucho daño Lo mandamos a A Francia Legion Hunt Se lo puede pumpear Es que soy el dios Del Solosafel Soy el dios Del Solosafel Es que nadie puede conmigo Los Afer Nadie puede conmigo Nadie puede conmigo Que nadie puede conmigo Que si Que tienes tu montura gladiador Que si Yo soy el dios Del Soloku Bueno tampoco tanto No nos calentemos Que luego Kilea me lo explica Pero bueno ya entendéis Cuando soy el 0-4 Que pasa Alexo Como estas Un saludo Ahora los saludo a todos Es que estoy full focus No os voy a metir Cuando juego focus Callao Juego mucho mejor Juego mil veces mejor Vale Saman Feral Probamos Preparar ese go Como sea Un ship Debe Ship Grounding Paqueada Buscamos la ship Un ship Esperamos a la otra Le volvemos a mandar a Francia Bueno bueno Que hace el Feral Que explota la bomba Dos static tío Meto la ship Aunque sea de un segundo Bien 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 Me mete eso Me renta me renta me renta me renta Me renta me renta Ay Cambia al otro Me cortara esto He salido el DR Le pingueo Esto es mi wall Db ship Trinket Nova Paqueamos Grounding Rompemos Full fear Bomba Cable Mucho daño Cambiamos Sin querer falle el counter spell Eso es gilipollas Me empuja Tengo un corte disponible Pero no lo tiene trackeado Porque yo soy rank 1 Y él no es No lo tiene trackeado Mira Cortado Buscamos la ship aquí Corte Cuatro segundos menos Por el talento Shifting power No lo tiene trackeado Porque está obsesionando El omni CD No se ha dado cuenta Porque estaba mirando Todo el rato sus barras Porque no es rank 1 Yo si lo soy Y pum Le cortamos la siguiente cura Ganamos la arena Claro que si No tiene trackeado Chicos Cuidado con un mago Tirando shifting power Que recupera el CDS antes A ver Supongo que será Feral No Robamos la versa Trump full Bien No voy a trinquetear Ha faqueado Corto el clon Rounding DB Into rough Lo fallo Porque estoy borracho El Intide, lo rompo Esta man es un poquito XD, ¿no? X, me la como, esta vez voy a tinquetear, eh, no quiero que coja la presión Mucho daño Con cable Rota la bomba Blickeamos Mandamos a cada uno a un lado para que no tire el... Ya sabéis, ¿no? Corto el clon One in Full ship al warrior, para gastar el dispel Dispel gastado, tenemos frost bomb DB para cortarle este, full ship, sin derr, sin trinket Manos arriba del tecado, cortamos el clon para que no paremos, no tenemos el corte disponible Metemos otra ship Le volvemos a mandar a Francia, into blink Nova para que no llegue Corta el clon, me han faqueado, soy malísimo Cubo de recibo, eh Cubo de recibo, creo que este es el win ya No puedo clicarlo, roto Corto el clon, no puedo Busco la ship Grounding, roto X, me la mete Ahhhh, mira el win ahí, eh Esto es muy malo, eh Noble warrior Mana tight, DB ship, faqueamos Lasso Oye, puedo jugar al juego Full ship, me la van a cortar, perfecto Buscamos la ship Vamos con cable Ah, mete el ciclón, no Lo sabía Busca el fear ahí, eh Ya lo sabía, pero lo mete con DR Oye, pero ponte a curar, en vez de esperar al puto fear, no Corto el clon, para que no nos paren Mete una nova, para que tengan que gastar el dispel Grounding Oye, pero Rompo los totems Porque soy el único que lo hace en este puto lobby Pero puede morir ese tío Print tight Ya lo rompo yo Corto la X Me ha faqueado, blinkeamos para evitarla Efectivamente Fue muchísimo daño aquí, pero el va a morir, eh Yo creo Creo que jugué mal Esa X me perjudicó mucho Fue la X por lo que perdí 100%, vaya Comentas creo que es por Twitch Yo estoy en la beta de kata con 139 de ping Si no, sin lag y al final me caliento ya aquí Sube en USA tío, ¿por qué no? Está guapo tío En Estados Unidos creo que la gente es más paciente tío Para jugar, eh O sea, en Europa speed es una pum Adiós, dices hostia tío Bastante XD, ¿no? A ver Ahora voy con el Taman Wow El Taman no me gusta como juega, eh No creo que juegue God, la verdad Porque ya estaría purgando todo el rato a esto tío, ¿no? Bueno, laso not bad Quito al retri porque está en full cds Alguien cortará eso, ¿no? Le mete el precof Le mete una nova Sigue hasta el spell Ahí está Ha trinquete... Que acabo de ver tío Ha trinquete a una nova Esto es real lo que acabamos de ver Esto es real lo que acabo de ver tío No, no Esto es real lo que acabo de ver Que acabo de trinquetear una nova tío Esto es real Tengo un kit disponible Un stun Mete un anillo ahí Hostia Buda Como no voy a poder ser Rancuna Solo sabe el tío Un priest Que tiene una nova El Taman muriéndose sin tirar cds 2500 de ratting Holy shit Jajajaja Oh my lord Bueno, estos son los típicos lobbies Que ya la gente ya está un poquito aquí trolleando tío No se puede hacer mucho más aquí Me ha avariseado esto Y ahora juego a Dios, ¿no? Doble anillo aquí Le empujamos al anillo Cambio al warrior Espero que el cambie Profear Buen ciclón Ha trinqueteado Tengo que hacer más daño aquí, eh Nooo Trinquete Cortamos ahora la penance Trinqueamos el fear Quitamos al warrior El cambie El cambie es el de B-sip en 3-2-1 Que se va el de R Fum Blink de B Fum Cable Mucho daño Buen boost aquí Commanding South Me lo quita bien este warrior, eh No se si lo habéis visto El Commanding South quita el... Con el talento eso quita el... Quita el... El... El cable Quito al warrior de aquí No tengo... No puedo hacer nada ahora mismo, eh Osea no puedo hacer absolutamente nada Solo puedo pegar Tiro una nueva A ver si yo que se Corto el mind games Cortar el mind games Con el cual no puedo tirar las a bordea Tuvamos muchísimo daño aquí Otra ship Fackeamos Fackeadísimo en tu puta cara Me lo sé de todas Ahí va el clon del este Perfecto Hunt se la robó ya Ya robada Robado, robada Sigue pegando Buen clon Igual no tan bueno yo creo Buen stun Maybe Es que no puedo Ahí va el de Sol Espero que cambie Corto al Heller Me ha faqueado la penance Bastante XD La penance Uhhh para hacer eso Que buena Cogemos aquí rango Oye, oye Quitamos al warrior Va a morir No tengo blink Entro Entro Se va el DB Quito al warrior ahora No puede Tocó mucho daño aquí Corto No puede tirar nada Va a morir Este chaman es Muy xd gente Es muy xd Es muy xd Me tocan todas las aires Ahora con el Oh my god El reti se ha caído Uff Bueno, yo que se son los Lobe raros tío Por eso creo que puedo ser rank 1 tío Porque si esta gente Esta rata tiente Yo creo que estoy bastante Por encima de su nivel Overol Vaya, overol Tampoco soy perfecto pero Ya me estoy calentando Me dice mi novia No te calientes No te calientes No te calientes Natalia, trinquetea una nova Trinquetea una nova Trinquetea una nova Trinquetea una nova El priest Corto clon Versalta el precoge Pain suppression Tengo que cambiar instantáneamente Mucho daño Mucho daño aquí Full spam Cambiamos ahora al otro Tengo una prisión ahora eh Encarnation killing DB para parar esto Lo metemos hacia adentro Volvemos hacia el otro lado Buscamos la ship en el Heller Full ship Heller Buscamos aquí el DB Tengo DB Buscamos otra en la ship Una nova Así la trinqueteas crack Trinqueamos el Fear Voy con cable Hay mucha presión Tormole en mi Nueva este Warion Bien cambiado Mete clon Esto es muy malo eh Han cogido la presión aquí eh Debeship Corto el clon yo Porque nadie lo corta si no Otra ship Última ship Liqueamos el clon Volvemos hacia la otra posición Esto me lo como ya No voy a hacer nada aquí Porque no hay groundings En el equipo puede ser Maybe Quitamos al Warrior Lo único que puedo hacer Le cambio al Warrior aquí Con cable Mucho daño Hay presión Hay presión Se tiene que pirar Me han faquea al Heller Esto es malo Esto es muy malo lo que va a pasar eh Muy malo No tengo corte para parar este go Le faquea Debeship Cortando la penance Full ship Vamos con venas heladas Trinket Otra ship Otra ship Sin faquear ni nada Sabes por que no Por favor muertelo Dios mio Meto al este Meto el clon Nuevo a todos estos pepeunis Volvemos Mucho daño Alter time Viene nada por mi Volvemos Wall Fumble Aprovechando esto Para meter un ROF ahí No le he dado al que le quiero dar el ROF Bastante XD Full ship al Heller Mucho daño Shadow Melt Se vuelve a salvar Vuelve a liberar Impresionante Lo mato yo Lo mato yo Lo mato yo Vuelve a liberar eh Holy shit Digo que libraba eh Saludos a todos gente Que estaba un poquito focuseado Ya disculpa Seoy y Alexo Que tal la universidad tío Que tal todo Te echamos de menos Te echamos de menos Te echamos un Heller en NNA Poderoso Que vaya al gimnasio tío Eres tú Eres tú Eres el Legion Hands de Asterix Incarnel Open ¿Eres lo viste? Comenta Fauxito por Twitch Creo que ambos nos jugamos como el Glad Season Y tres son diferentes Así que he traído la realidad Tenemos que practicar bastante más No lo sé No creo que sea practicar tío Sinceramente yo creo que Es que si tuvimos un Heller Que fuera bueno Yo creo que subimos tío Osea te lo digo de verdad eh Solo necesitamos un Heller con dedicación Incluso jugar magefire tío Vi Swapsi subió una sesión con su mago Magofire Logdemon Y tío No hacía mucho A lo que Osea no es muy diferente a lo que hacemos nosotros Lo que pasa es que ellos traían muy bien los CDs Por ejemplo Eso sí Yo Pues ya está ya aquí Pero claro si vas a jugar el puto monje de los cojones Chicos Juega un Heller que sea beta Pues sí Podrías venirte a Norteamérica Parece que vas a notar el ping Que flipas Yo juego Norteamérica porque es cuando me va mejor el ping Y la tengo esta La cuenta de Europa pagada porque Porque si no como juego con ustedes Aparte el 50% de mi audiencia 60% de mi audiencia Es peninsular Es de España peninsular Luego es para Gatsu también Gracias por estar suscrito al canal Ese puto amo tío Dice Sergio por Twitch Eh Ese pala ha jugado antes en su lobby con Benruki Y ha quedado 0-6 El pala en serio Bueno Benruki está jugando ahora Es que yo tío Tengo que jugar por las tardes Cuando está coleando Calvis Está coleando Cediu Está coleando Samillam Está coleando Trill Está coleando Nas Toda esta peña tío Que me salen en esos lobbies Yo tengo que colear ahí Pero yo no puedo jugar por las tardes De momento no lo tengo así para el streaming Ni pienso tenerlo Unless This streaming Start to be Speaking English speaker streaming Natalie is fooling me Natalie me está acosando tío Porque dice que Que mi inglés está en desmejoría gente Y es totalmente true Está totalmente true Como streameo en español tío Nada más que hablo Con mi novia en español tío Y no paso las horas que yo quisiera En el trabajo en inglés Estoy notando una Y también hablar todo el rato en español así Porque parece que estoy loco tío Que está hablando solo en el ordenador Tú entras a mi habitación y me ves hablando solo Es que literalmente hablo solo Mi novia debe pensar que estoy loco Bueno gente otro lobby venga Hay bastante gente coleando Pues si esto es un mago fire Y Benruki está coleando Debe ser él ¿no? Debe ser él Debe ser él Eh a ver Focus Hunter Mago Priest Miss Weaver, Fire Mago y Feral Vale Tienen las de ganar Estoy preocupado por el mago Así que me pongo menos Más reducción de daño mágico No debo ponerme esto Bienvenido futuro gladiador Curro Saluda a nuestro nuevo reclusa Por supuesto un saludo para Urkuri No sé muy bien que estoy haciendo Pero estoy cansado Jejejeje Estoy full improvisando Vale Eh ¿Cuál es nuestra win condition? Habrá que matar al mago y fire Pues es que el Feral también está muy duro Es que la, para mi la Feral Magui Me parece durísima Me parece muy dura A ver que podemos hacer Encima se va a dopamina el tío Joder Me ha se va a dopamina Aquí está el Feral Va a hacer el go Deberrof Está en combustión Ah, está el dispel Alter time, se lo tengo que robar Es una única misión aquí Como me mete Lo he faqueado Tengo que cortar ese clon Con mucho daño, tengo que coger un poquito la columna Con muchísimo daño aquí a este tío No me das miedo Me da igual que seas un China Gladiator No me das ningún miedo No me das ningún miedo No me das ningún miedo Faqueamos esto Trinket Este es mi cubo Dos cubos Esto es muy bueno Esperamos que nos caiga Doble de B Doble roff Me corta esto Perfecto Tengo la free ship ahora Pero no debo Tengo el free roff aquí Quitamos al final de la ecuación No podemos Vale, yo soy su única win condition Solo lo único que Corto el clon Soy su única win condition Lo único que hay que hacer Es aguantar Como sea Aquí está el corte Combustión Esto es muy malo Sigamos corriendo No va encima mío Faqueamos Voy a morir, eh Cubo Holy shit 1% He pegado lo que puedo ya Es que Tal como está el patio Tú entra Tú entra a ver si tienes cojones Ah, ya me parecía a mí Ya me parecía a mí Ahí va el este Poli Alter time Volvemos Volvemos hacia el otro lado Copias Hay que aguantar Trinqueteamos DB Cogemos la otra columna Yo creo que estoy jugando Muy buen nivel Corto el clon No hemos cortado a la vez Esto es muy malo Esto es muy trágico Pero bueno, solo sample No es culpa de nadie No es culpa de nadie Tiene penitence para pararlo Metemos un anillo aquí Para que no entre el feral Se está Cada vez hay más reducción de sanación Esto es muy bueno Aquí viene el go, eh Ahí está el corte Perfecto Alter time Se lo tengo que robar No puedo Aquí viene el go Escalamos de columna ya Porque sé que voy a fallecer Aquí va el stun Esto es muy malo Voy a morir aquí No, no voy a morir Tengo que tirar alter time Tengo que hacer el re Si le hago el re ganamos DB Voy a morir Tiene que haber tirado wall Bueno, el doom Supongo que para cinta arena Oh my lord Creo que lo ha jugado bastante bien Podría haber hecho más daño Pero es que me están tuneleando Que flipas, tío No voy a hacer mucho aquí Yo creo ¿Voy a hacer algo más? Sí ¿Lo he hecho? No Hay que preocuparse Tampoco Hostia puta Ay Qué grande, tío La otra arena No, vaya jodido Que es que tú crees Que el álter es Jesucristo, tío Y el álter Si se tira el 10% de vida No vale nada Tiro esto A ver si me corta Alter time Se lo robo No va todas las pets Quito al hunter Me mete scatter Quitamos al hunter De la ecuación Va a trinquetear No trinquetea Todas las pets en CC Dispel Ahí va el clon Le espero yo aquí al otro lado Efectivamente Trinket Full ship Hemos ganado Hemos ganado ya Hemos ganado ya Gasta el counter No sé por qué Está borracho Porque vas a fallecer ya Cambio de vida Bueno aquí Igual Si le bajamos la vida otra vez Cortamos al Heller Cortado Recuperamos CDs Ay Que bien aquí No va todas las pets Aprovechando que ya hay mucho DR Cortamos la poli No podemos Oseamos ya la posición No tiene ningún CD En ese momento Alter time Si claro Robárselo Lo voy a intentar Pero Hostia se lo he robado Busco la ship Como pega el feral Pero que le está desintegrando Trinqueteo esto Yo por aquí Yo por aquí Yo le espero por aquí Eso es Como pega el feral Corto Hemos fallado Hemos fallado el corte Esto es muy malo Combustión Metemos a todas las pets ahí Con cable Mucho daño A ver si me corta Me corta Aquí está Perfecto Tenemos free ship No Otra ship No tengo Va a ser como el anillo El hunter Pero puede morir Oh my god Tengo un corte disponible Aquí va el corte Me paquea Fuck No va este tío Tiene penitence Que bien jugaste Buah Me faqueo Debeship Debeship y ganamos Debeship y ganamos Tengo que pegar a este tío Que no puedo hacer otra cosa Loco Oh my god Pero puedo jugar al juego Pero puedo jugar al juego Tíos Tiene puta madre ¿Por qué le está persiguiendo Todo el rato tío? ¿Por qué? No tienen cortes Tengo que tirar el cable ya En ese momento Buen stun aquí Full ship Esta ganada Dios Chaval Como pega el fire También te digo Él se ha visto como yo En la anterior arena Se ha visto como el anterior En la anterior arena Corriendo Tal quiteando a muerte Vale Esto es una jungle Cliff Tiene una presión Que flipa Espero que este tío Vaya con el quitarse stun Si no va a estar más donete Vale Parece un mago inteligente Cuidado Parece un mago inteligente Bienvenido Futuro gladiador Curro Saluda nuestro nuevo Resulto Un saludo para Rontar Se me nota cansado Gente No estoy hablando tanto Full focus A ver qué pasa Le robo ya la versa Y esto Aquí va esto Anillo a todas las pets Blink de B Blink de B Pero aquí pega el Feral Le pega al Hunter Tía puta Es que se le va a caer Internet a este mago No sabe lo mayas Le quita el Hunter Le quita el Hunter Tengo Está faqueando todo el rato Espero que nadie le corte Buen corte Qué buena Corto la Heller yo Me corta esto Esto es bastante XD Heller en CC Mucho daño Voy a buscar el Debeship Y ganamos Debeship en nada Debeship en nada Ah Te lo baité Espero que Trinket Voy con cable No mueras No mueras que estoy muchísimo daño Full Kamehameha Padre hijo No mueras Cambia por dios Cambia al Hunter No puedo hacer mucho aquí Corto la Heller Lo único que puedo hacer Quita la Hunter también Buena Parálisis Te lo sigo con un Rey No puedo hacer nada Find Supression Es que no podemos cambiar Tenemos que pegar al Feral No hay chance de otra cosa Corto el Clon No puedo Debeship Tío El Cubo El Cubo Loco Esto va a ganar Bueno lo que hay Solo Zafer No es culpa de nadie No es culpa de nadie Lo que hay No es culpa de nadie Solo Zafer Vibes Gente Esta es la mentality La mentality Para llegar al puto rank 1 La puta mentalidad Este momento Me tengo que quitar los stunts Voy yo voy Me gusta no jugar mal Pero coño Joder Lo malo es que ha cometido un error Contra mi Es muy improbable Que le vuelva a pasar Entonces como es muy improbable Que no va a las pets Ahí está Meto un Ruff No Vamos a verla peado Voy con Kale Mucho daño Me va a cortar Perfecto Tengo Free Ship Ahí está la Ship Va a fallecer Counter Ice Revival Perfecto Quitamos ahora al Hunter Corta la Ship Mucho daño Corta la Ship Again Ya Hostia su vida Hostia su vida Oh my god Buen clon Buen clon Me cortan raramente Con lo cual tengo una Free Ship aquí Y hemos ganado la arena Debería Cada uno por un lado Tú por la derecha Yo por la izquierda Efectivamente Busco la Ship ahora Ship again Corto la Ship Va faqueado Esto es muy malo Meto la Ship Dispel, dispel, dispel Buena Stun, stun, stun Alter Time Se lo robo Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello No puedo justo Ah, se lo robé En el último segundo Pero me casta todo el maná Estoy muy malo Me corta esto Metemos Ship al Hunter Otro corte Doble de B Lo he fallado Va la Full Ship Debería estar aquí Nova Doble anillo Ahora sí Cable Fallamos el doble anillo Somos malísimos Busco la Ship Corto eso Si acierto esta Ship Mete Fear al Healer ¿No? Lo tenía en 3 segundos Eso no ha sido un fallo mío Pensé que iba a el Fear Porque estaba melee Pero tenía que haber pegado aquí Un vistazo Para traquearlo No ha sido un fallo mío Me junto no juega mal Me corta todas las Ships Y todos los 3 de Change Pero es que es un dolor de huevos Tío Who you want Mate A ver Quitamos esto por aquí Yo no me voy a salir de la columna Yo soy el Main Kill Target O sea El Hunter no le va a pagar Ni de broma Le robo ya todos los buffos A este tío Para tener más defensa Espero que no le meta la trampa ¿No? Ahí le mete la trampa He fallado El puto DB Esto es muy malo Meto las Ships aquí Corto el clon Me han faqueado Esto es muy malo Tiro wall aquí Vamos a verla peado Pensaba que había tirado cubo Pensaba que había tirado cubo Pensaba que había tirado cubo Que juguramos a hacerse aquí Por Dios bendito Que alguien le puede pegar al Puto Feral Que es que está aquí Full Tranquilito ¿Sabes? Sí, eso es Ahí lo hemos cortado nosotros Corto el clon Claro tío Que no puedo pegar al mago ¿No ves? Que me está reventando este tío Que me está reventando la cabeza Loco Le faqueo el anillo No me veo para allá Oh my god Tengo que cortar los cestos Meto DB Sip aquí Meto DB Sip Full Sip Y el mago ese juega como Jesucristo Como se nota que Semana Santa Como se nota que Semana Santa Más Suppression Alter Time Este es su go Volvemos Cubo Más Dispel Me viene en 3-2-1 Estoy en la Estoy donete Maybe Maybe not Una cura Oye, una cura Oye, una cura Oye, una cura Oye 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 Hostia put El Feral va a 5-0 Chaval El Feral va a 5-0 Focus Feral, please Es que el monje, tío Es que el monje El buen mago Te he batallado Chicos Ahora estás viendo Contión de calidad, eh Ten cuidado Creo que esto es cuando Me un nivel Va que solo Saffel, tío Ya sabes, ¿no? El rank 1 de solo Saffel Nunca sea rank 1 Como eso dice Kilean Mentira, hombre Coño Hostia Oh my god Ahora pues me hago fuego, ¿no? Tiro ya el anillo encima Aquí está el scatter Anillo a todas las pets Full ship Mucho daño Otra ship Que se rompe Porque esto Esto es un caos Me faquea el clon Cliqueamos Para que no me lo meta Solo meta el Heller Voy con cable Hay que cambiar ahora De target Cambiamos de target Buscamos unas novas Aquí un poquito tímidas ¿Por qué le pega El Feral? Si tiene tirado El anticrítico ¿Por qué, tío? Esto es unbelievable La verdad Pero bueno Corto el clon Puedo Debeship Debeship Overlapeamos el Debeship Bueno Kukun Espero que cambie Le sigue pegando Al Feral Bastante XD Y está aquí fallecido Yo creo Yo creo que ya ha fallecido Más Está más fallecido Ya La de la cobluna Por dios Por favor Déjame mi ccear Hostia Aquí la caga el monje Voy con cable Mucho daño Aprovechando el precoge Trinqueteado Lo que no debería haber trinqueteado Esto es mi Cubo agresivo Cubo agresivo Porque esto se acaba ya Doble Roth Cortamos el clon No hemos podido Porque somos malísimos Vamos a meter el ship Bienvenidos Saluda a nuestro nuevo recluta Un segundo Me están reventando No puedo cortar ese clon Cambio al hunter Por dios bendito Nah Está donete Está donete Está donete Claro Huye de estos dos animales Nunca mejor dicho Tiene una barrera Todo el equipo Tengo el de Ben Nada Con la ley Aguanta Nah Era imposible tío Que arreglar a estos tíos Era imposible prácticamente Lo que hay Claro Era imposible tío Dice George por Youtube Hola bro Tengo instalado el Gladius X y arena Pero no funciona ¿Sabes por qué? Por fa Uff ¿Te lo has descargado de curso O de forma manual? Es lo primero que me tienes que contestar 35 puntos abajo El Feral se ha hecho 6-0 Bueno Un mal lobby tío Un mago fire Un mago fire Que no acubea en una ronda Si llega a acubear esa ronda Me hago un 3-3 Ha sido desafortunado ¿Te gusta mi ratina en euro? Opa Eh Ya Creo que estoy aplicando la técnica que lean Voy a subir a rank 1 O por lo menos a 2500 plus Ya hasta donde llego ¿No? Saludos para Rontar y para Sericex Claro que sí Fuerte abrazo ¿Te gusta mi ratina? De curse El aplicativo que se actualiza solo Uff Puedes poner barra gladius en el chat A ver si te funciona ¿Qué hora es? Hemos quedado con Foxito en 10 minutos Para hablarle En 10 minutos Eh Empieza el 3 vs 3 ¿No? Aquí ahora cierro el stream Y me pregunta mi novia Modo pasivo agresivo Bienvenido futuro gladiador Curro Saluda a nuestro nuevo reclutar Estoy broma Natalia Si todo el mundo sabe que eres el diablo Digo buena persona Perdón Perdón Empieza cuando consigamos Heller ¿Estás buscando? Es que Estás buscando Es que el Foxito siempre me lía Yo siempre tengo que buscar el puto Heller Tío A ver Joder Que cansado estoy No entiendo por qué El puto gimnasio Creo que me he pasado Tío Eh ¿A qué hora hemos quedado con estos muchachos? A las 4 y media ¿A las 3 pasan por nosotros? ¿Qué hora es? Son las 12 Pues en 2 horitas Chicos 2 horitas de streaming más Let's go ¿Qué comeremos? Esa es otra pregunta Ay Hoy vamos a pegar tiros Gente Aquí en Norteamérica Pam, 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 pam No me apetece Vaya cortecito bacano Dice el Yao Chico, ¿te gusta? Ulfres de mi barber El Nicolas El fucking Nicolas No tenemos Yo voy buscando también en Norteamérica Voy a buscar un Heller A ver si encontramos ¿Sabes qué, Fauxito? Tenemos que hacer Doble Búsqueda, ¿no? Tenemos que hacer Yo hago un grupo Tú haces otro Y el primero que encuentro un Heller Ya está Lf Heller push 2000cr Eh I have a demon lock 2k5 No me la puedo poner Glad Experience, ¿no? Yo full baiteador Yo pongo que mi compañero Tiene Glad XP Y ya está Y yo no digo nada de mí Ja, 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 ja Ay Hostia puta Comenta Sergio Portuisi ¿Por qué llevas una hora de cola Si estás en Milderrat? Pues porque el solo se hace el B No, no estoy una hora Porque cuando entro aquí Y lo pausa la cola Pues se me acumula el tiempo Pero no es un tiempo real, ¿no? Por así decirlo Lee Discord Espérate, que tengo que leer muchas cosas Voy a leer Discord ¿Esto dónde las he encontrado? Foxito Mamá, da un texto Vamos a leerlo, ¿vale? Y ahora os leo por el chat Dice Rudikia ¿Puedes ir sin ducharte? Dos horas y media ¿Pero qué dices? Me duchas esta mañana Después del gimnasio Rudikia, chico Espaguela Yo siempre me ducho después del gimnasio Tío, si no No os sentís como raros Tío, hay gente que lo hace después Vamos a ver Aquí dice En este Discord tan proceso que tenemos Comenta ¿De dónde saca este texto? Mi rol de 3-2 es similar al 2-2 Como Frostmage Tienes que focusear en controlar al enemigo Con Sloth, Roots and Polymorphs Es que yo creo que el Frostmage no ralentiza O sea, todavía A ver, aquí dice el texto Pero es que No sé El Orbe, la Ventisca y eso Es que no vale para nada Si todas las clases tienen 100.000 de movilidad Before your team use burst cooldowns Make sure there is a crowd control On the enemy healer Es que no necesitar al healer cuando pegamos Tampoco hay mucho misterio ahí Si juegas con un rogue Esto me lo sé Composiciones Mago, Demon, Druid Arresto Frostmage, Asesinato, Rogue y Resto Druid Parece que Godcom, Frostmage, Shadow Priest y Resto Druid Frostmage, Warrior Armas, Resto Druid Warrior y Frost Warrior Frost y a la mierda Podemos jugar Warrior Frost También Podemos probarla hoy así, fausito Si a ti te gusta Lo que tú quieras A mí me da igual Yo solo quiero subir al gladiador Lo único que me interesa Pero es que no hay nadie para jugar en Norteamérica, tío Es que mira Vamos a ver el Como Es que yo creo que en Europa juega más gente Gente Si se nota O no Aquí un poquito más de equipos, ¿no? Que aquí También es que es la tarde de Europa Cuidado Que ahí son las 9 de la noche Ya son las 9 Y aquí son las 12, chaval De la mañana Del mediodía Ay, buscando un Heller Desesperadamente Alguno saldrá, fausito Si tú vas poniendo eso Y yo voy poniendo eso Alguno encontrará un Heller El primero que encuentre Heller Que lo diga Y ya está ¿Qué te parece? Si quieres jugar con Warrior Pues jugamos con Warrior Me importa un Comino Me importa un Comino Un Comino, tío Hablo como mi madre ya, tío Un Maeot ¿Qué estamos hablando aquí? Ah, estamos hablando aquí del Hostia, si me estaba ¿Qué estaba haciendo? Hostia ¿Cómo se ve lo de Lo que se equipa a la gente? Ah, aquí está, ¿no? Es esto Yo creo que tengo que Tengo que clicar en Frostmage ¿No? ¿Dónde está? Frost A ver, ¿qué lleva? No puedo ver aquí los Top 10, mao Emilia From Canada El puto From Canada, tío Yo no sé cuándo juega, tío Pero yo nunca me lo encuentro, tío Sospechoso, ¿no? Ah, es broma, chicos Es bromea No puedo ver El equipo que llevan estos From Canada Solo juega Frost Vamos a ver ¿Qué equipo lleva? Lleva 2 de set Interesante Porque a From Canada Le gusta jugar con la Glacial A mí no me gusta nada La Glacial No me gusta nada La Glacial Debería empezar a jugar Con la Glacial Es que la Glacial Me parece Que para meterla En alto elo Es Imposibilísimo, tío Imposibilísimo Va, me gusto Vaya Eh, tengo un Heller 1800 de Radin, tío Pero GlacxP 5800, tío ¿Qué hacemos, Fauxito? Es que no hay otra Bienvenido, futuro gladiador Curro Saluda a nuestro nuevo recluta Claro, un saludo para Dani Dani del Barrio Me gusta Fauxito Háblame por Discord Eh O sea, no por Discord No por... Joder Estoy borracho ya, gente Eh, tengo un Heller A ver si podemos jugar en 3 vs 3, gente Tengo un Heller 3 vs 3 Eh 1.750 de CR ¿Nos interesa? Lo voy a preguntar ¿Nos interesa? Uf, pues ya está Lo que le he preguntado Lo hemos perdido ¿Lo que le he preguntado? No, ya se fue Ya se fue Tengo que invitarle Insta, ¿no? Dale sin miedo Dice Javi, cabrón Pues sí Yo creo que habrá que Habrá que bajar un poquito El listón, ¿no? Si pugueamos en Europa también Es que nadie quiere un Frostmage en su vida, tío Feral Mag, eh Nadie quiere un Frostmage en sus vidas, gente Esto es bastante triste, eh Por cierto, ¿quién vio el evento del plan de Storm ayer? ¿Nadie lo vio? Yo sí lo vi, tío Me gustó mucho Estuvimos casteando aquí en el canal, eh No puedo jugar al juego, gente No puedo jugar al juego, tío Estoy apuntando a doble cuenta Y no puedo jugar al juego, tío No puedo jugar al juego, gente Es bastante triste Por cierto, no hemos puesto el puto podcast Chico Se me ha olvidado No lo hemos fijado en Twitch Oh my god Muchas cosas que hacer, tío Muchas cosas que hacer Muchas cosas que hacer Muchas cosas que hacer Muchas cosas que hacer A ver Pongo por aquí Pum, pum Con esto Y con esto Pam, pam Pam, pam 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 Y lo fijamos, tío Joder, no puedo No puedo fijar el Natalia, puedes fijar tú el comentario Que he puesto No puedo fijarlo ¿Por qué no puedo fijarlo? Me dice Enable to pin Algo ha ido mal Bueno, en fin Bastante XD Bueno Bueno Podemos analizar mi bot de antes, tío Podemos analizar mi partida ¿Por qué video podemos ver? A ver qué hay aquí en YouTube, gente Que habrá que esperar Hostia Hostia, tío Holy shit Iba a mencionar algo Pero no lo venía a mencionar No lo venía a mencionar Beta Clash y actualizaciones ¿Quién va a jugar a la Cata Clash, gente? New Classic Mafia ¿Qué es esto? No Estoy viendo aquí lo que hay en YouTube, gente Así vamos a ver algo de contenido de calidad Eh, chicos Se acabó el contenido de calidad Hay que jugar Se acabó el contenido Está saltando bastantes colas en Norteamérica, ¿no? Extraño, ¿no? No, ¿por qué no puedo pinear esto, tío? Me parece bastante XD No me deja pinearlo, Natalia Eso a veces me pasa, eh No entiendo por qué Muchas gracias, eh No entiendo por qué Podríamos conseguir hoy subir Mi pick esta season ha sido 2544 Estamos a 80 puntos del pick Estamos a 80 puntos del pick Dios, qué desafortunado Alguien ha cancelado Qué desafortunado, eh Cómo mola el solo shuffle, gente Qué infravalorado está, tío Qué infravalorado está Qué infravalorado está ese modo de juego, eh Qué infravalorado Vamos a hacer un buen review No hay otra Para ir mejorando No puedo ver mi podcast Hostia, qué putada No puedo ver mi streaming A ver, no Vamos a hacer un buen review No hay otra Para ir mejorando No, hombre, quita, quita, quita Cállate Vamos a ver Vamos a ver qué pasa en esta arena, ¿vale, gente? ¿Qué podía haber hecho mejor? Cállate, hombre Coño Es que esta primera ronda Yo creo que será esta primera ronda Muy trágica, eh Muy trágica, tío Muy trágica A ver Me entra el feral Voy sin el quitarme los stuns Malo ahí Mete ciclón Lo falla al Heller Bastante XD Mete D.B.Roth Quito al feral de la ecuación Es fishweaver La cosa más rota y broken Que hay en este puto juego La verdad El feral está castellando los clones Meteo la presión Que se va Hostia, de puta madre, chico De putísima madre Esta se salta, ¿no? Esta se saltará Tiene que saltar esta, ¿no? Tiene que saltar ¿No salta? No, por favor Irtas, diles que quiero jugar Un saludo Irtas, diles que quiero jugar Oh my god Nah, este se fue al servicio Se fue al servicio, gente Trágico Seguro que ahora mismo Alguien en algún lado De Norteamérica Hecho ¡No! No llegué Media horita de cola ¡Hostia, chico! Vamos Ahora sí Warcraft, dejadle jugar de una vez Y los taggea Este tío es el puto Este tío es el puto Eh Y encima Alguien Tengo un lock Hostia, tío No quiero un lock Quiero un Heller, tío Oye, ¿qué está pasando, tío? Vamos Podemos jugar, mi gente Una más En busca del rank 1 Lo conseguiremos Podemos hacer esta de 6-0 Ni de coña Lo intentaremos Hostia, el mismo hunter de antes Oh my god Oh my god Locafli Hunter Druid arresto Está jodida No sé cómo vamos a ganar esto O sea, no sé cómo Yo voy a ganar esto Esto lo tengo puesto Lo tengo de los stuns Bien Y si juego con lo de Curarme en cubo, tío Es que el rampeo Es muy tocho De reducción de sanación, tío No rente Yo creo que es un solo shuffle, eh Perdón Vale Focus A lo que se mueva, tío Esto va a ser una arena maná, eh Esto va a ser una arena maná, eh Voy a quiquear al Locafli a CD Porque yo no veo otro chance De ganar esto No veo otro chance De ganar esto Salvo hacer más daño Y esperar, tío Encima de Uri Ya se va a compensación Buf Me da un mal rollo Este tío Es lo más mínimo Y lo más mínimo Vuelve por allí Soulrot Aquí está el Feral Digo el Hunter Uy, yo estoy un borracho Bomba de Skarch Se me corta de esto Esto es bastante XD Lo que acabo de ver Bien, bien Puseamos Ya Mucho daño aquí, eh Cable Haufuri Me ha faqueado Esto es muy malo Cobremos la que podamos Está el fucking zoológico Aquí Está Jurassic Park Cha-na-na-na-na Cha-na-na Meto una nova Todas las pets Un anillo Me refería Mucho daño por mi parte Cliqueo la fricción instable Me corta de Frost Me gasta el Pain Suppression El Priest Sabiendo que estoy en la columna No sé, tío No sé yo, eh No sé yo esto ¿Puedes matar a las pets, tío? Por favor O sea, es que si no vamos a pegar a nadie Pega a las pets, tío Que está medio muerta ya Claro que sí Es inteligente Es inteligente, coño Claro, coño El piso es inteligente No tiene pet 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 ahora Ahora, le hago así Perfecto Revive pet Lo vuelvo a interrumpir Le vuelvo a tirar Y le forzamos el Tortuga Solo con esa jugada, eh De mierdita que acabo de hacer Se ha dado media vuelta a la arena Solo con esa jugada de mierdita De ser un poquito inteligente De ser un poquito aguililla Podríamos decir Corto al Affleck Quito al Hunter O sea, yo Ahora mismo ya Vale, Iron Bark Esto es muy bueno Un poquito aguilillas, chicos En este juego hay que hacer Un poquito aguilillas Vale Han tirado muchos aquí Oye, tiro wall Alguien le corta a este tío Recuperamos CDs Voy a intentar matar la pet de nuevo Voy con muchísimo daño aquí Voy a buscar la kill aquí Recuerda que no tiene Tortuga Recuerda que no tiene Tortuga Recuerda que no tiene Tortuga Ay Como me ha dado ese stun Oye, oye Una curilla, ¿no? Una curilla, ¿no? Voy con Kale Mucho daño, eh Hostia Pero Cambio de vida, tío El cambio de vida El cambio de vida Chicos Aunque sea Aunque sea Tengo un healer, creo Pero no puedo XD No puedo No puedo ver mi equipo Porque estoy en solo SAF, eh 13 euros al mes 13 eurillos al mes 13 euritos A ver, ¿qué podemos hacer aquí, gente? Hunter No quiero quitar las trampas Debería ir con los cometas Aquí, yo creo Va a salir la clave Como las bebidas SAF Esto es Bastante luz por default, ¿no? Se mueve con la S ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Eso es real, lo que acabo de ver Es real, lo que acabo de ver Hasta el dispel Voy a luchar en esta posición, eh Dark Lair Me tiro el Altered Time aquí Me faquea Bastante XD Lo que acaba de pasar Anillo a esto Voy con CDs Mucho daño por mi parte Muchísimo daño Shadow Fury Oye, que rota esta setup, ¿no? Montan aquí las pets y fuera, tío Oye, oye, mi vida Pero que estoy en la columna Cúrame, loco Pero Pero cúrame a mí Oh my god, esto está pasando, ¿no? Sí, sí, está pasando Va, voy a romper el orbe Solo sale la trampa sin querer Eso es fallo mío Meto de B Voy con K, le mucho daño Wow No puedo cortarlo Me faquea encima con el blink Hostia puta, ¿en serio? No te comas tanto daño, tío De Free Se está comiendo un daño de Free Este tío Pero salvaje Voy con K, le mucho daño Tiro el TP Para intentar evitar mi éste No lo has conseguido, amigo Esto es full La que se la cae el mana antes Si no, no tenemos la de perder encima Soy inteligente Intento pegar al que no está joteado Pero creo que Va a ser un poquito difícil Pega la puta pet Pega la puta pet Pega la puta pet Mira cómo se la recoge ya, ¿eh? Mira cómo recoge cable Va, ya la están curando Esto es malo Vale Doble corte, ¿eh? O sea, ahora por Dios bendito Que el healer se ponga a curar O sea, por favor Me ha faqueado Y pulsé a full agro, ¿eh? No te tengo miedo, ¿eh? No te tengo miedo No te tengo miedo Oye, oye No va a las pets Puede morir, ¿eh? Deterrans Busco la sip aquí Vamos a jugar un poquito más agresivo Eso es Fulsi para el healer Vamos con Kale Mucho daño Buen stun Puede morir Sip free No es sip free Cambiamos al otro Tenemos nosotros la presión, ¿eh? Ahora no os acojonéis Que se acojonan ¡Cubo! ¡Cubo! ¡Curro! ¡Dios! ¡Fua! Tengo la presión, tío ¡Fua! Es que este lobby es muy trágico, ¿eh, gente? No te olvides de cubear ¡Sí! Antes de empezar He visto muchos magos que se los voy a usarlo Y se mueren No voy a esperar a quedar 2% para usarlo Es que yo tenía la presión Y estaba al 30% de vida, no sé O sea, yo Mi healer no estaba a CC O sea Yo entendía que Que me podía cular bien, ¿sabes? Habría que ver a quién estaba culando, ¿eh? Habría que verlo A mí no me ha dado tiempo a cubear Pero porque yo pensaba que íbamos a ganar, tío Iba a full agresivo, tío Iba a full agresivo Oye, me habla No sé por dónde Voy a esperar Bueno, bueno Bueno, bueno Facing trap Van con todo Estoy full trap, indespeleable Este hunter me CC a mí, tío Doble hunter, también te digo O sea, hay algo que te más asco en este mundo, tío Que esto Que esto ahora mismo Todas las pets en fe, gente Voy a pegar a la que es No sé ni cuál es No sé ni cuál es Bueno Bueno Puedo jugar al juego Ahora le tiro cable Tira al fingir muerte No lo tira No lo tira Estoy Tranqueteo esto Oh my god Qué pesadilla, hermano Todo es full Spamarias Hasta que uno fallezca Es que no veo otro chance de otra cosa A ver si puedo buscar un Un sneaky A ver si puedo buscar un sneaky Un sneaky corte aquí Le meto un corte Así tontito Nada de spamear Nada de spamear Sips ni nada Pegamos al otro Más orbes Más mierdas aquí Me mete la trampa a mí Dios Qué pesadilla, hermano Pegamos al que esté un poquito menos No puedo cortar a Helen Soulrot Ironbark Espero que cambie ahora Efectivamente Cambiamos al otro Tengo un corte disponible Está en go Meto un anillo a las pets El corte instantáneo Ese corte A lo mejor un poquito más agresivo Pero está descupeando Por supuesto Vamos a ver aquí Qué podemos hacer Cometas Mucho daño Le cortamos el este Le corta al Helen Le voy con cable Mucho daño De Terrans Tiro la cookie No quiero jugármela Ha muerto Sin tirar el tortuga ¿No? ¿Por qué no me sale el tortuga aquí? Bueno, ya empezamos ¡Ay! Dice Necesita Te voy a probar el mago arcano Tengo a mi amigo que hace combos Que va tan súper rápido Ya ves Yo lo sé jugar Pero es que no soy tan bueno Yo diré Dice Es chunguísimo para un disting Curar un mago Contra doble hunter y afli Quizás sí que tenga razón Lo estoy nadando Tengo un healer aquí Pero no puedo invitarle Ah, sí puedo 1800 Va a estar full focus en el lobby Y veremos a ver qué pasa Yo voy matando un poquito aquí a la pet A ver si se A ver si asoma la gaita A ver si suena la flauta Voy a intentar A una infusión Están enfadados Me ha tirado el cable Algo random Copias aquí Este locafri tío Es bastante tilteante Como juega Es bastante tilteante Full columna Le da igual todo Corto al healer Esto es muy bueno Cojo rango Tengo la presión ahora Tengo la presión ahora No puedo kickear Oh my god Go el barrier Perfecto Roll of sacrifice Me han tirado mucho aquí No puedo cortarle Cortole ahora Tengo 26 encima mío Para recuperar el orbe cuanto antes Tengo el orbe ya Lo tiro ahí Que esto da un porco lo que flipas My ingles me lo mete Maybe not El periodo siempre ACD Los putos maldicios De los cojones Pero pueden jugar al juego Pueden jugar al juego Por favor No sé Hacer algo Salir de la cruz Bueno chico Vamos DB Full ship No puedo meterla al ship En suppression Mucho daño Cambiarle al otro Porque es bendito Tiene que hacer la death Esto es bastante malo Voy con cable Tengo que volver un poquito Porque me están obliterando Literalmente Corto el drain life Recuperamos ustedes Hostia Tengo que meter aquí dentro Si no Me están focando Gente Voy con mucho daño Como se asome este tío Voy con muchísimo daño Voy con todo mi daño Vaya voy Corto al este Ahora si Corto mi daño Vamos a hacer combo Si llega a salir Esa Esa frost bomb Le mato Full ship Corto el fear No puedo Pega lo que puedo Pega lo que puedo Aquí viene el fear Esto es muy malo Tengo cubo aún Ultimate penitence Tengo mi cubo No quiero problemas No quiero problemas El gel está aquí Me dio la arena Oye oye Tiro wall Tira el tortuga Perfecto No va todas las pets Oye oye Por favor Tío Que tienes la instantánea Loco El tranquility Sabes por qué No he curado gente Porque estaba Taipeando Diciendo Your guys are a joke Bueno Es que Es que Es raro Ver las gas Y saber a quién Están trajeando Tus corticantes ¿En serio? ¿Yo en Arlays? ¿Con el objetivo El objetivo Yo no puedo jugar Con eso El objetivo El objetivo Dios ¿Qué pesados? ¿Jueis con eso? Qué pesados Tío Oh my god Es que la gente Tío Está muy dilteada En estos lobbies Ah bueno Guay ¿Qué quieres? Que pussemos Contra un puto O sea ¿Sabes qué? ¿Qué quieres tío? ¿Qué quieres tío? ¿Qué acabamos? ¿Toda esta peña? O sea Que entremos ahí Full agresivos Si nos maten Pues no tío Es una arena larga Hay que esperar Loco Y aquí te viene la trampa Se me agotiza el PC Gente Lo estáis notando Con tanta mierda aquí Oh my god Saluda a nuestro nuevo recuadro Un momento Voy a hacer cedar todas las pets Un segundito Un segundito Porque esta gente Está un poquito de intensita Voy a blinkear ¿Le voy a cortar? Le he cortado Esto es muy bueno Es muy bueno Metemos presión aquí También te digo El Agasta el Finder Esto es muy bueno Me corta Random La peña Gasta la death Con lo cual Tiene una frisipa aquí Le meten el precojo Bueno Con Kale Mucho daño Mete la trampa aquí El Hunter Mete una No va aquí a todas las pets A ver si se introducen En lo que viene siendo El anillo Mato el Soul Rod Pusea el Lock Como Pedro por su pasa Ultimate Penitence Se la come entera El otro Hunter Que estamos nosotros En esta columna ¿Lo puedes volver? All my lord Gente Corto la Geller Esto es muy bueno Esto es muy bueno Esto es muy bueno Ay que pena Tío Voy a full agresivo A ver si le forzo El porta aquí Perfecto Me he puesto un cortecillo aquí Ahora entramos Blink Vale Voy con cable No da igual Vamos true Meto sip again Full sip Me paran De una forma salvaje By the way Corto el Fear Tiro el Wall Porque está en Oye, oye Mi vida Le damos a todas las pets aquí El tío va a full agro Le da igual todo ya Tengo un corte Si lo clavo Ganamos Si lo clavo Ganamos Pero muérete Loco Cambio de vida A ver si lo tenías Anda A ver si lo tenías Corto el Mindgames Tengo la presión Tío Tengo la presión Tengo que cubiar Por favor Puede morir Pero puede morir Tú te vea aquí Aunque sea loca Un punto de vida Oh my god No moría, eh Se aferraba ahí Tuvo a la camilla Un saludo para Netros Tío ¿Qué tal? O tía Un fuerte abrazo O machiote O machiota Está difícil Está complicada Pero Está complicado Porque la gente Es muy intensa Tío O sea Es que no os leo el chat Porque no quiero traeros mal rollo Tío Pero Holy shit O sea Cáncer Sida Deja de jugar así Y tal En plan Chico Relájate un poquito Por favor A ver Un segundo Es como Wow ¿Sabes? La voy con el Locafli Esta la deberíamos ganar por default Pero no, man Aquí vienen Los perros salvajes Vale Hay un corte El debe ship Ah, me hizo el death Ha trinqueteado El piso ha tirado la racial Oye, oye Un ship sin trinquete No te haga nada Debería ser Ah no, ha trinqueteado Pensaba que la racial compartía Hostia, loco Si está falleciendo este pavo Fuera de aquí todo el mundo Madre mía Alguien ve algo Alguien ve algo Alguien ve algo Corto al Kikeo al Heller Recupiro los CDs Alguien ve algo, tío Meto aquí un DB Oh my lord Kikeo otra vez al Heller Cambio de vida Aún no haberla peado Aún no haberla peado A no haberla peado Va en su presión Pégale al Heller Que no tiene trinquete ¡Por Dios! Ater combo Explota la bomba Explota, explota Que expló Explota, explota Mi corazón Tiro a la Kike No quiero arriesgar Cuida, cuida, cuida No quiero problemas No quiero problemas Tengo un corte disponible Voy con cable Oh, cable en deterrans Esto es malísimo para él Loco Y encima no muere Mete un DB ¿Sabes por qué? No, tengo mucha presión aquí No quiero perderla No quiero curar No quiero curarles Ey, ey, tengo problemas Ey, tengo problemas Tengo problemas aquí Alter time Por favor, una curilla Una curilla, una curilla Una curilla, una curilla Sí, sí, sí Que está medio ganado Venga, venga Aguanta, aguanta El médico Por favor, no Wall Tengo un corte Quiqueo al Heller No puedo Cometas Ultimate Penit Es la corto ¡Vamos! Celebrando que aguantamos Rating, eh Celebrando Celebrando Hostia puta Esto es una arena Un zoológico Pues Lumbar Si estoy aquí Está claro que es un zoológico Porque soy un puto gorila Loco Espera, chicos Que voy a pasar mi editora Por detrás, ¿vale? Tenemos que Preservar, ¿no? Tenía un Heller Pero ya no lo tengo Fauxito Alguien me habló por aquí, ¿no? Eh, te Hablé Alguien me habló ¿Quieres probar? Eh Yes Washings all suffered Are you ready? Tengo, eh Está apagada la cámara Sí, Natalia Curro Dice Carlos Menezil Me gusta tu apellido Menezil, tío Fauxito No worries No worries To your time We are looking For a Heller To Do a long session And Play Together With Eh Fauxito, ¿estás por aquí? Fauxito no está, ¿no? Fauxito se fue Gente Ah, que es Akuma Tú, Akuma Haces cosas muy raras, tío Voy a encender ya la cámara Vale Fauxito hace Ay Ay Oli Fauxito Eh ¿Cómo que me fui? No, no, te pregunto Eh, tengo un Heller Tengo un Heller Que me dice que es SlowCR Pero me ha mandado sus logros Y tiene Duelista Dragonfly Season 3 Y Grievous Gladiator Season 14 ¿La season 14 cuál era? X-Rank 1 Me gusta, ¿no? Invitamos aquí a Fauxito En vez de hacer tanto solo Saffer Vamos a jugar un poquito No queda de otra Es que no queda de otra, gente Es que buscamos gente de menos CR O no queda de otra, tío Es que no queda de otra Hay que empezar a buscar Gentecilla para jugar Pues vete logueando Fauxito Cuando puedas Y vamos a echar un poquito 3 vs 3 aquí Un poquito fresco, ¿no? Eh Akuma hace cosas raras Porque se cambia todo, tío It's Wolf Un saludo para It's Wolf Tío, ¿cuánta gente por aquí? Me llaman un montón, tío Eh Ay Gatshu comenta por Twitch Vaya jaleo gente ahí Es que flipas Es eso los Afe, ¿eh? Joder Que tilteada, ¿eh? No veía nada, ¿eh? Bienvenido Es Wolf Hostia, Cripsor Saluda a nuestro nuevo recluxo Un saludo para Cripsor Para que no conozcas Cripsor Yo lo he sigo desde hace mucho tiempo Y me hace mucha ilusión, tío Que gente con tanta relevancia En WPVP España Se tire aquí al follow Eh Que hice una guía de Paladín Red Que hace poco Que le di like en Twitter Creo que estaba muy de puta madre, tío Pero hace mucho que no conozco Tampoco sigo mucho, tío Porque no tengo tiempo Joder Pero tiene un canal de YouTube Segundo Yo coño Y la gente que hace ese tipo de De cómo se llama De contenido Gente de puta madre, tío Porque si no lo hacemos en español Nosotros, ¿quién lo va a hacer? Está jugando Y hay que apoyar a los compañeros españoles De Cripsor Pues muchas gracias, tío Fuerte abrazo Un saludo Espero que disfrutes del stream Tanto como yo disfruto haciéndolo Si no lo hacemos nosotros ¿Quién lo va a hacer? Aquí no va a haber nada de salseo Nada de nada Aquí full apoyo Full community Y con gente de Latam también Claro que sí Claro que sí Gente, estoy muy cansado de gimnasio, tío Últimamente estoy siempre como más hablador, tío Así que chicos ¿Queréis un plugin para la red? Y coño Seguir a Antonio Joder Coño 5.000 suscriptores Hostia, este tío va a fly Lo que pasa es que lleva mucho tiempo sin subir contenido Yo le sigo desde hace tiempo, tío ¿Puedo ver desde cuándo te sigo? Porque yo en Twitch te sigo desde hace tiempo Efectivamente ¿Puedo dar un shoutout? Claro que sí Creo que stream ya no lo hace, tío Pero bueno Aquí apoyamos a todos Pero curro Tío, estás farmeando viewers todo el día YouTube No sé qué Streamando mazo horas Y regalo a los viewers Sí, los regalo, chico Porque un día me despertí Dije, la vida es injusta Así que voy a hacer cosas injustas Porque la vida se ajusta conmigo Pero curro, ¿qué dices, chico? Te he dicho que veas a Sergio Fernández Que te lo he dicho mil veces Coño, que mejores tu vida Claro que sí Ey, ¿no te seguía? Hostia, ha quedado todo mal No ¿Por qué me sale el follow? Dios, me está haciendo cosas raras el OBS, tío ¿Un segundo? ¿Te imaginas que ahora no lo enseguida Queda todo mal? No, no, sí que le seguía Claro que sí Pero me pone aquí En el pop-up Del ¿Cómo se llama? Del shot-out Que le siga yo ¿Cómo que le siga? ¿Y le sigo? Claro que sí Me ha faltado nada ¡Has funcionado! ¡Claro que lo hiciste! Hostia puta Ah, que le he puesto Cripsu solo No sigáis a ese, gente Que no sigáis a ese Que luego os roba los bitcoins, gente Tengo que esperar un minuto, ¿vale? Tengo que esperar un minuto, ¿eh? Es el antiguo No sabía No sabía, no sabía Cripsu TV Vale, vale, vale Y a mí me parecía muy raro, yo Qué raro Dándole a la gente de YouTube Dándole like ¿Qué ados usa? Dice Alex Alonso Pues, chico Tengo una guía de adons En mi canal de YouTube, cabrón Mira, te lo voy a enseñar Lo que esperamos a esta gentecilla Espérate A ver si podemos jugar, tío Ah, made you look Perdóname Eh We We are on the same boat We wanna play And find someone patient Bueno, gente Vamos a llamar a Fauxito A nuestro Qué desafortunado Justo salió en Solos Affel en Europa Bueno, es lo que hay A veces no se puede tener todo en la vida, gente Ya casi no streameo Pero bueno, no pasa nada, tío Uno nunca sabe, ¿no? Igual alguien te puede dar el follow ahora, tío Y dentro de un año Tengo que esperar 10 segundos Qué mala suerte Y dentro de un año, pues, tal Voy a llamar a Fauxito, gente Un segundo Dentro de un año Uno nunca sabe, tío Las cosas se dejan Se vuelven Se tal Es como el wow, ¿no? Estamos intentando buscar el gladiador, gente Que yo soy el Solos Affel King Eso sí soy una bestia El Solos Affel Me da igual quién seas, tío Me da igual si eres Raikou Te voy a ganar el Solos Affel Pero claro Dentro de sus tres Soy malísimo Es que no soy un jugador de equipo, gente Y tampoco tengo a nadie para jugar todos los días Es una putada Estoy llamando a Fauxito Y no me lo coges, chico Fauxito Contesta Que nos están... Ah, vale, que está aquí Perdona ¿Qué tal estás, tío? Eh, coleo sin más, ¿no? Estoy viendo a ver qué puedo llevar Dale, dale La pregunta es Esta comp ¿A qué coño se jugará, tío? A Dampen Sí, imagino, ¿no? Mira, a ver si tenemos lo que te encanta decir Que son los Bows Es algo que creo, que... Tienes que jugar con Shockwave Con... Si te pones Shockwave, ¿qué te quitas? Ah, no O sea, sí juego con Shockwave, pero... ¿Pero qué? ¿Qué significa el pero? Dejame un segundo que estoy... Clipiendo mi... Mi transmu Ah, ahora sí se ve genial Porque... Hacemos una cosa, tío Si me pegan a mí Que es lo que va a pasar en 100% de las arenas Si puedes meter Shockwave a los DPS Y yo BlinkDB al Heller De puta madre Y si no, Shockwave al Heller Y ya está Y con eso vamos O sea, por lo menos con eso Los hacemos pensar Porque como hagan full PB Estamos jodidos Dale Y full cliveo Ey, no ha apuntado Ah, porque... Ah, es que está en... Está en Solo Shuffle este tío Esperando Es en Solo Shuffle, sí Esperamos, esperamos un poquillo, gente La pregunta es... Ay Yo sé que vi que War Mago funciona muy bien, tío Habría que probar con él Mira, el Draken Curro a Oso Vamos a duelear Hostia, gente Hay pleito aquí, eh Hay pleito, eh Oso, yo estoy muy enfadado, eh Estoy muy enfadado, eh Ten cuidado conmigo No sé por qué, tío Es que los duelos siempre estoy muy enfadado, tío Yo voy para allá ¿Ya? Estoy yendo, estoy yendo Pero hay que duelear en el sitio de duelos, eh Sabes cuál es, ¿no? En el... En la torre Mira, oiga Porque me ha salido una En la torre para Castle En la torre, en la torre Donde no hay forma de... De poder Ay Dale, dale Dice... Dice Cripsho por Twitch Que encima Cripsho es un buen jugador Dice También tiene esto un arranco para el Heller del Wall Claro, el Storm Ball Lo que había pensado Es que... Pues mira Yo soy... La verdad, gente Soy un poquito pepega Entonces, ¿qué quieres? ¿Jugar abajo? En tus... Es que ¿Dónde quieres jugar? Si no, tío Un duelillo Buah Duelo mortífero, eh Un duelillo contra un Murlock, tío Yo no puedo pegar a un Murlock, tío Esto es como pegar a un niño con gafas, ¿no? Antiguamente Esto no se puede hacer, tío Bueno, pausito, va Voy con el control de esto mal, eh Pero me da igual todo, eh Encima le da una barrera, eh Te la robo, te la robo Gracias, gracias Que te salta el este, justo Un agresivo, eh ¡Uff! Un cableado, eh ¡Uff! Ahí se le mandó ahora fuera esta estonete No tiene gap closers Ya no tiene gap closers ¡Sí que tiene! ¡Sí que tiene! ¡Uy, no tengo gap closers! El problema que tengo es no... O sea, no puedo hacer nada más, pues Ya, no Ahora estás... ¡Qué ping, ¿no? Es que voy a cubrirme con el culo Espérate, tengo que ir apuntando QV, punto, y apunto 100 TQ, gente ¡Me reflejo la ship! ¡No! Oye, voy a morir Oye, no tengo nada ¿Por qué? ¿Por qué me va a matar mal el juego? ¡No! ¿Por qué me va a matar mal el juego? ¡Uy! ¿Cómo me ha ganado, gente? Joder Joder ¡Qué tristeza, macho! ¡Qué tristeza! ¡Hostia, qué tristeza! Bueno, guaposito Se acabó el play, tú Dibus Gladiator Este tío era... Era un grande, antiguamente No sé si lo consiguió como boomio, lo consiguió como healer Si puedes CC los PSs cuando popen defensivo, bien Y si puedes Snack a Cyclone Sí, sí, surbi Tiene que ser surbi, ¿no? Creo que no hay más chance de otra cosa Sí, para mí soy surbi No hay más chance de otra cosa, ¿eh? ¿Debería pulearlos hacia la columna? Eh, como quieras Yo puedo ir a cualquier lado Es que no sé cómo jugar muy bien Con Melecaster, tío La verdad Vete a pararlo, eso sí Yo te sigo del daño, más que lo menos Vamos, vamos, full agresivos, ¿eh? Cambia, cambia He gastado el Iron Bar, que esto es muy bueno Voy con muy agresivo, voy con cable Sí, 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 sí Va a pulsi para Heller Pulsi, pulsi, pulsi Me han cortado Meto el D.B. aquí Tengo daño ¿Cómo es cambiar, si no? Vale, está trampa él, pero yo estoy Está súper cómodo, súper cómodo Está súper cómodo, estoy formado, estoy formado Está full clone el Heller, ¿eh? Vamos a conseguir el kill aquí, ¿eh? Vamos a conseguir el kill, ¿eh? Buena, si tienes el turn para el Heller, incluso, puede ser buena idea No, no te cuento No pasa nada, quito al monje Ahora sí, ahora sí Qué buen stun, qué buen stun Qué buen game, ahí va el Heller a ccear, ¿eh? Esto es mi cubo, esto es mi cubo El Heller está cc ¿Qué coño? Esto es mi cubo, esto es mi cubo O sea, tenía que cambiar a... El Heller está cc Está en árbol, yo creo que esperará un poquillo A que levante vidas un poquito el Heller Sí, liándolo No puedo ccear al Heller de momento Hay que mantener la presión y ya está Hay un trinquete Heller en trampa, tiro el turn time Buena Ah, si me avisas, mira, te lo sigo con Rofe Lo fallo Si puedes Intento Esto es el ninja, güey El esfuerzo, spameo ships todo el rato Está full con esto, está full con esto muchísimo Trinket, Kikion Heller, me ha faqueado Estoy aquí, estoy aquí Vale, perfecto Voy a coger un poquito de rango, ¿vale? Aquí viene la trampa, ya, mancha Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve un poquito hacia acá Estoy desarmado por tres segundos Parálisis Estamos bien Método de B Estoy full No puedo hacer nada aquí, eh Que buena, que buena Vamos Vamos aquí, sí, sí Vale, perfecto Casteo Sigue, sigue, insiste Voy a buscarla así, para ver si puedo Nah, nah, está Cambio, 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 monje Serenity, estoy muy malo Vale, que buena Yo pulseo hasta aquí, o sea, me Estoy en CDS, eh Mucho daño en monje A ver, podemos seguir otro lado Estoy en monje ahora, eh Porque el otro está en Nairon Bark Ahora sí, ahora sí podemos Podemos conseguir el kill, eh Si metes un stun, te lo puedo seguir, eh Bien Lo tengo, lo tengo, lo tengo Oh, es que estoy muy lejos Fuck, no te da Blinks Lo intento, pero va a cambiar de forma Le sneaké a una, sí Vale, estoy casteando, entonces Voy con cable Buen interven, buen interven, buen interven Buen interven Está súper cómodo, men Bueno, bueno, bueno Cuidado, es que me zumban muchos estos Si me dais un poquito acordeón, eh Ay, que grande Es que a ti te pegan Yo soy de todo de seguir el daño Ala, ala Venga Un saludo también para Jitan, tío Grande, gracias por pasar por aquí Participar en el chat A ver, gente Si conseguimos el gladiador, tío Las seis son más difíciles de la historia ¿Vosotros a qué ratín estáis? Es que está muy difícil, tío En Norteamérica, yo voy a ser honesto Yo creo que es un poquito más fácil que Europa Pero también es que en Europa voy con ping Igual esa es la diferencia I don't know, man Oh, no He coleado, pero no soy yo Esto es real lo que acaba de pasar Te lo dijo a ti ¿Qué dijo? Le doy mi parte No lo voy a decir Me han flameado, gente Hostia, tío Bueno, gente Hemos perdido al puto ciclón, tío Con una flameada a nuestro caster, ¿eh? Juegas una arena No cortas un ciclón Bueno Hemos perdido al general ya, gente Es lo que hay Ay Voy a meter al fine group A ver qué encontramos por aquí Bueno Oh my god Oh my god Que quedan dos semanas Yo creo que quedan más, ¿eh? Cripsho Dice Fancy La sesión acaba ya Yo creo que quedan cinco semanas o cuatro Te voy a decir por qué No, yo creo que quedan tres o cuatro semanas Tres, o sea Espera, te voy a ver esa arena, ¿vale? Cuatro, cuatro, cuatro años mucho Tres Me parecería bastante más Más Que no, hombre Que va con el Plunderstorm, yo creo Segundito, gente Vamos a ver Por qué hemos perdido al Heller, ¿eh? Yo sé que es lo que me ha dicho He dicho que no corta el ciclón ¿Dónde está esto? Holy shit ¿Puedo hacerlo? No Oh my god Jolón Hostia, que flak Te he dicho que no has cortado Ni un puto ciclón Literalmente Tres o cuatro semanas Tres Espera, te voy a ver esa arena Cállate, hombre Besao, puto curro ¿Sabes lo que pasa? Que si estoy dragueando los DPS ¿Cómo voy a cortar el clon? Vamos a ver Yo sé qué clon ha sido En el que he cubeado Cien por cien Cien por cien, ¿eh? Cien por cien ha sido de esa gente Vamos a verlo A ver si sus Oye, oye Bueno, si Si lo he hecho mal Pues oye Acepto mis errores Pero qué, tío Me dices No, tío Estoy buscando gente Que tenga que jugar Tal, que sea paciente Hostia, por nosotros también Pum, primera arena se va Hostia, tío No sé, bro ¿Really? O sea, ¿really? A ver qué clon ha sido Vamos a estar atentos El primer clon ha sido No puede haber sido ningún clon O sea, simplemente se refiere A que no has podido Contenar ningún clon Así que Por si para el Heller No sé cómo me sniqueaste Si para el Heller, la verdad A ver Tendré que ponerme el ciclo Como más grande Segundo Vamos al Hunter Está full clone su Heller Hasta aquí todo bien Estoy dragueándole Punto así para el monje Le mete este Aquí este clon Lo tenía que haber cortado Este clon lo tenía que haber cortado Fijaros Yo estaba aquí a 30% de vida O sea, estábamos mirando mi vida Le mete el clon, vale Cubeo Estabas muy lejos Igual O sea, no es Bienvenido futuro gladiador Burro Saluda a nuestro nuevo recluto Grande Bansi Como dice Krippso Guapo No te he visto ni IRL Pero si lo dice él Pues lo serás Te lo dijo porque Estabas con poca vía Y era un momento muy crucial Para que O sea, lo obligaste a tirar trinket ¿Me entiendes? Vale, vale, vale No, no, pero quiero verlo Quiero verlo Heller en CC Está en trampa De momento solo ha clavado Este ciclón Aquí busco el Rof El cual fallo trágicamente Vuelvo con el Alter Intento empujarle No tengo el CD Bastante trágico esto también Su Heller está en CC Tira Tortuga Me faquea el Heller Bastante trágico también Yo soy muy malo cortando Hay gente Es una cosa que yo No sé qué va a hacer, tío ¿Habrá algún minijuego Para mejorar eso, tío? ¿Alguien lo conoce? Porque en el Lola hay un montón Debes sip a este tío Se llama Arenas Wow ¿Me estás troleando? Ah, vale Jugar Arenas, ¿no? Tiene que haber un minijuego No me jodas, tío Como esto es que hay en Google, tío ¿No habrá? Vale, aquí ¿Qué ha pasado aquí? Este es el segundo clon Que se come La pregunta es ¿Es mi culpa o es la suya? Vamos a verlo ahora En repetido Esa fue su posición Hostia, espérate Aquí El Heller no tiene trinket Y está en open area Bueno A ver, es que escurro Es que no corta los ciclones Bueno Estoy aquí dragueando a este Pues ese ciclón Obviamente no puedo cortarlo Es imposible A menos que gaste un blink Que no tengo Dragueo aquí a este tío De puta madre Que no puede entrar Evito el daño Voy a poner el hunter Sigo pegando Buen stun de fausito No tengo blink para seguirlo Cuando le dejo otro ¿Puedo seguir? Yo no puedo seguirle Intento hacer el sip Lo colo la sneaky Sips bastante XD, ¿no? Porque a este Lo no entiendo como le claga eso Me mete a intervenir Y ganamos la arena ¿Has tirado al TF4 Por un ciclón en toda la arena, tío? ¿En serio me lo estás contando, tío? Oh my god Oh my god Bueno Qué trágico es, gente Es bastante Bastante trágico La verdad No lo sé Mi mao no puede Conterear nada Solo voy a decir Mira Ahora sí te voy a echar el puto duro Traejar, ¿eh? Me cago en mis putos muertos Esto se acaba No, no, pero a ver Fakeame Fakeame un ¿Cómo se dice? Fakeame Fakeame un poli Pero sabiendo que Estamos en mitad de duelo A ver Ah, te la tengo que meter Intenta Hostia, qué buen corte Qué buen corte, la verdad Vamos a hacer eso todo el rato, ¿eh? ¿Cuándo puedes hacer el corte? Reflejame la ship Refleja, refleja ¿Cuándo tienes el reflejo? ¿No tienes? Sí tengo Pero no quiero Tú te lo voy a reflejar Oh my god ¿Qué hago? ¿A punto solo se hace el... Pauxito? Esto es muy trágico, gente Te busca, JLNN, chavales A ver qué tengo por aquí Está Lasaña Lasaña juega en Europa Rememba No puedo invitar a nadie Diferente región, diferente región Crow ¿Qué puedo preguntar a este, tío? Doble en medio Te reflejo el chip para que te cures Ay Espérate, eh Hola Oye, ¿vas a jugar? ¿Estás jugando en NNA? Claro, Bansy, cabrón Porque yo vivo en Norteamérica Porque hay gente que dice que streameo Desde el Sotano de Madrid Yo vivo en Vancouver Mira qué sol A que este sol no haya... Luego alguno dice que streameo Desde el Sotano de Madrid Chico, mira qué sol Qué buen día hace hoy, ¿eh? Un día de cada 300 300 Ya, curro, tryhard real, ¿eh? Mira, te voy a tryhard real Pero espérate, no tengo talento Si me dejas campeón, me lo sé Si no, no Dale, dale, dale No tryhard real, es full agresivo Ya está la polla este tío ¿Qué vas a jugar? Estoy de Fury Mejor pa' ti Este duelo, vaya Full tryhard ¿Cómo ganar a un 4 en 3-6? Un 4 Un warrior Estoy ready for the action, ¿eh? Adiós Ojo de putini, ¿eh? Está fronjo, ¿cómo te voy a explotar? Bien Tío, pues toma Pues toma Pues toma otra vez Pues toma Y toma Y más cohetes Y full rango Y cable Te cae el internet aquí, ¿eh? Uuuh, trágico Y otra nueva, chicos Ater combo Mucho daño Máximo rango Blinkeamos ¡Eh, eh! Ya Eh, Fury, qué horrible que es Voy con pala Dice que Ostras, vale Guay Estamos Warmague ahora Tengo Tengo un general bueno Creo, eso lo creo Dale Con el Fury me siento súper inseguro Porque generalmente No lo juego Como que Lo juego en En villi No lo juego Estabas jugando Fury En esta última arena, ¿no? No, no, no Estabas jugando Armas Ah, vale, vale Bueno, gente Vamos a ver Que se puede conseguir aquí Según Bajira No debo jugar No debo jugar Fury Nunca No debo jugar Armas nunca en mi vida Solamente Fury Yo jugaba mucho Fury En la primera sesión De Dragon Ball El Dios El Dios de los Warriors Lo ha dicho Pero Pero me niego Me niego al cambio Dios Que trágico, gente Bajira es el único Bueno, Bajira y Benruki Son los únicos Battletag Que tengo De gente famosa ¿Cómo? ¿A quién tiene el Battletag? ¿Cómo? Tengo en Como amigos ¿A quién has dicho? A Bajira Y a Benruki El fucking Bajira, macho Y el fucking Benruki El Dios El Dios El Dios Bajira Ha bajado mucho el nivel Es que claro Ya está Abuelete Ya está Abuelete No, pero Ibai Está muy bien No, no, sí Me lo creo Dice Theorical Que es el momento De armar una más 15 Es que gente Esto es muy trágico, tío De hecho Hoy pensaba abrir Un PvP Podcast Porque los domingos Vamos a hacer un domingo De charleta ¿Qué os parece? De PvP Podcast Ya hablamos de temas De actualidad Con el PvP y tal Y yo creo que Alguien vio el evento De ayer de Plunderstorm Y el Plunderstorm Me parece un juegazo, tío Porque no tiene barrera de entrada Y es que el PvP Gente Madre mía Yo para ser honesto Creo que El Plunderstorm Es la forma De hacer que La gente Que nunca ha jugado Wow Juegue Wow Porque no O sea Ahorita tengo Puedes pensar Cuántos botones Tienes en tu En tu barra ¿Me entiendes? ¿Como ahora O en el juego? En el juego ahorita O sea Ningún juego actual Tiene tantos botones Es el primer problema Ya Es que te van Si mira Pues a mí me parece Un mierda enorme A mí me gusta el concepto Me gusta el concepto El juego en sí es repetitivo Juegas 10 Battle Royale Y ya está Sabes Ya está Ah pero es como jugar Fortnite ¿No? No tiene nada que ver tío Uno es un shooter de construcción Y esto es un Battle Royale Con la vida de wow ¿Sabes? El concepto sí No pero Fortnite O sea Tiene un modo de no construcción Entonces Ya Yo que sé Yo no jugo nunca al Fortnite Una partida quizás En la play Hace muchos años Un poco más La realidad es que el wow Está jodido tío Demasiado Entro Tenemos un header gente Tenemos un header No lo puedo creer No lo puedo creer La realidad es que Para jugar pvp en el go Tienes que Subir a nivel 70 Aprender lo que hace tu clase Mirar talentos Equipo Bueno eso es lo de menos Te diría Aprender lo que hacen Las otras clases Equiparte Que se le lleva tiempo Porque si el honor Lo pienso una tarde Vale Ponte a equiparte Conquista A ver si tienes cojones A mitad de la season A ver si tienes cojones De spamear 2v todo el rato Que vas lentísimo Ahora con el buffo este Vas más rápido Pero si no Estamos jodidos ¿Qué más? Joder Voy a tener que jugar Focuseado Porque no quiero perder Este healer Este healer es muy bueno Es muy bueno Wicauras Addons Luego El MMR capeado Todas esas habilidades Las comps Es que no No se puede Es que la gente Se deja el juego Y ya no vuelve Es que no me jodas Claro que si Es que Es un puto master Es que para jugar un master Es que es literalmente Estudiar un master Y para eso Quieres jugar Y para ser un buen Y desconectar No estar aquí Tienes mil movidas Pero al final Todos juegan la misma build Dice Banshee Pero eso da igual Eso es otra cosa Ya da igual Pero es que aún así Tío Es muy poco Beginner friendly Tío Y si la gente Va saliendo del juego Y nadie renueva Pues el juego se muere Que es lo que está pasando Cuánta gente Yo me voy a sentar En el destro Y no lo voy a dejar Castear nada Vale Tienes que cargarte O sea Tienes que cambiar El chip Entre el Entre el Pris y el Yo me voy a meter En foco Al fire Para cortar los Debeships Y voy a meter Ships Todo el rato al mago A ACD Y fuera Y ya está No hay otra Y los GOES Se puedes meter Cuando metemos un CERC A la Heller Se puedes meter Stun al Al kill target De puta madre Y si no pues Pa'lante Yo siempre hablo Con Como que soy Super fuerte Así que Eso lo voy a hacer Ahorita Lo más seguro Es que vaya por Tenear Vale Ah no Tiene Tiene No, él ha metido La ship a la Heller Esto es malo Estoy ese Esto es simple Voy full Vale, vale Me ha cortado Estoy en No hay control Dos segundos Vale, esto es malo Resalta al Pekog Soy super comod Soy super comod Yo no Puedes hacer al Heller Cuando puedas Interrumpí Fiel Interrumpí Fiel Interrumpí Fiel Interrumpí No puedo Pusear la Pekog Ya, ya Por eso es que no puedo Salir de aquí No hay control de nuevo 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 Full ship al Heller Al Depth Si Wow, la ha roto Esto es malo Está bien, está bien Está bien, está bien Porque le doy hox Le doy hox ¿No? Cambia al Heller Estoy en Heller Estoy en Heller Estoy en Heller Estoy en Heller Mate el Observer Mate el Observer Estoy en Chip Vuelvo Warlock Porque está muy free Vale, vale ¿Tiene esto? ¿Tiene Warlock? Sí, la Mando al Heller Está Heller al otro lado Vuelvo por el Observer Le ha faqueado Vuelvo full ship Voy a matar a Pris Voy a matar a Pris Voy a matar a Pris Vale, vale Corto el Fear No puedo Matamos a Heller ¿Quieres matar a Heller? Tengo presión, tengo presión Vale, vale No lo puedo matar Tengo presión Que buen corte Que buen corte Pero no tengo nada Quito al mago Quito al mago No puedo matar acá Ah, no puedo cortar eso Me metió Koyle Me metió Koyle Me metió Koyle Estoy en Warlock Estoy en Warlock Conmustión Esto es malo Pelílogo mío Se me está muy bien No pasa nada No, no, yo No, no, yo Debe Sip, debe Sip Vale, un corte Está full Rhoff Está full Rhoff Está full Rhoff el Heller Full Rhoff Trinket Busco la Sip again Full Sip, full Sip, full Sip, full Sip Pensé que te ibas a tirar Koyle Pensé que te ibas a tirar Koyle Tenía, tuve que ser ahí el Sí, el interveno Está bien, eh Pensé que tú tenías más daño que yo En realidad para matarlo Me he jugado Me he jugado Me he jugado Me he muerto Cortex, chico Te digo que me ha salido De suerte Pero Yo creo sinceramente Que este modo de juego Tal como está Está abocado a morir Es muy duro Pero chicos, yo os digo la pura realidad Y más me jode a mí Porque tengo un canal de esto O sea que Más me jode a mí, eh No puede ser, tío Que Para hacer PvP hay que hacer tantas cosas, tío Y lo de los addons y wickauras Me parece terrorífico Tendrían que Y cállate Que luego las habilidades en PvP Funcionan de forma diferente Que en PvP Esa es otra historia también, eh Porque las habilidades No sé si lo sabéis El tooltip en las arenas cambia Y es diferente Que no te lo avisa también, por cierto Bueno Otra de las cosas que En fin, XD le hipotenusa El solo shuffle, colas Demasiado heavys La puntuación del rating Desactualizada Un sistema Desde que salió en la TBC Allá por 2008 ¿Cuándo fue? En 2007, tío Nada Nada Si eres un jugador nuevo Tienes que entrar al juego Pensando que vas a ser PvE O sea, que vas a ser llaves Al menos una season Ya está Porque Eso te enseña mucho A conocer tu clase Y conocer tu DPS Tu rodación Cuando se daño Cuando no se daño Dice John Arlase Aquí me dice por favor que XIP es oveja Perdón Es que oveja es demasiado Demasiado rápido O sea, demasiado largo Ok, quiero que digas oveja Ahora adelante Oveja adelante, vale Lo voy a decir a partir de ahora, tío Voy a decir oveja, eh Son tres sílabas Y XIP es una Estamos Estamos siendo ineficientes Estamos siendo ineficientes, tío Hay que acortar las palabras Estamos siendo ineficientes totalmente, eh Pero bueno Lo haremos por Lo haremos por John Arlase Claro que sí, chico Vamos para allá Doble ¿Qué es esto? Es retri Vamos a retri Sí, sí, no Vamos a retriar Uy, aunque no sea Yo tengo que quiquear al pollo Todos los ciclones No hay chance de hacer otra cosa Es que no hay chance de otra cosa Me gustaría también subir con mi pala, tío Geller Igual he nacido para gelear El próximo día voy a jugar unas arenas ahí Si juegas pala podemos subir entonces subos con mi No, es que tengo que Tengo que le dármelo a Norteamérica Es que me voy a subir otro mago a Norteamérica No sé, me voy a comprar la expansión Y me van a dar un instant 70 Creo que voy a hacer algo de eso Pero es que me subo Otro mago Yo creo que sí, ¿no? Para jugar con más peña Yo creo que estaría guay Para jugar por las tardes ahí Es que ¿qué hago si no? Quiero conseguir gladiador con el mago, tío Si no me parece No sé Cuando consiga un gladi ya Poder hacer lo que me salga de los cojones Entonces full dedicasao Full dedicasao Eh, go, retry, go, retry Ya, ya, ya Abro muy fuerte Hostia, esto es malo Estoy en... Fue un ship heller, eh Full ship heller, eh Trinque Sakri, cambia el pollo Cortoclon, uff Mucho daño en pollo, eh Mucho daño en pollo, eh Nos falta esta CC, peligro Voy a traer esto Doble roff aquí, creo Voy a pegar, voy a pegar Meto ship al pala Creo que si es pollo nomás, ¿ah? Si, si, vale, vale, me gusta, me gusta Estoy full clone, no puedo hacer nada Busco la ship again, si, es que está buscando mucho los din clones, eh Tengo un corte, eh Quiqueo yo, quiqueo yo Buen corte, buen corte, se pone No, no, no tengo nada Buena Quito al retri, quito al retri Oh, no, es que estás pegando muchas áreas, ahí la he cagado, yo creo Oh, es que no puedo Estoy en clon No pasa nada, no pasa nada Motoclon Vuelvo Un ship heller No, ahora si Un ship heller Puedo matar, eh, que buen stun Esto es muy bueno Fuuuck Cambia, cambia Quito al retri, quito al retri No se de quien es el sacri Estoy a mentir Interrumpí el cicloar, interrumpí el cicloar Si, 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 si Pasa por encima el sacri, no importa, no importa Lo tengo en cicloar, lo tengo en cicloar Vale, vale Meto ship al heller y cambiamos Full ship ¿Tienes corte? Si, no ¿Tienes corte? No, yo lo corto, yo lo corto Vale, 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 me sirve, me sirve El siguiente lo corto yo Es que tengo, tengo un focus al heller Robo, 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 robo Insiste, insiste Cortala, cortala, quita, quita, quita Corto heller, corto heller Tengo que confiar, tengo que confiar Tengo que confiar, tengo que confiar Se va el DR en 3 Se va el DR en 3 Se va el DR en 3 Full ship heller, vamos Corto clon, no puedo Vale, vale, meto ship y matamos Última ship, última ship Última ship, vale, vale Eso es, gracias por avisarme, es lo que necesitaba Robo, robo, no puedo No puedo, no tengo mana Insiste Dale, dale, no pasa nada Cuida, peligro he En 3 segundos nos podemos matar Ah, le di precoz que vas a morir No, no hay nada más que puedo hacerme Ayy Pollo mio No les queda nada más tampoco Hubiéramos empezado en el pollo Pollo Pero que si Ay Y creo que empezamos a avisarnos lo que vamos a Necesito que me digas cuando vas a kickear Si, porque Si, 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 si Porque hemos overlapeado kicks y le ha mojado Si Igual el precoz Yo creo que también lo sé Creo que es útil O sea, si fallas el kick no importa, ¿me entiendes? Igual hay que comunicar por Vale Vale, no, es que mi prio es el kick al caster o al healer, ¿sabes? Sobre todo al healer Porque si tenemos un kick tuyo Yo creo que ahí RPM Eh, wey con banner Vale ¿Por qué quieres pegar, tío? Es que el mago va a ser durete Tú el rogue lo haces para pillar, ¿no? Pero es que el rogue es inmortal Vale Yo creo que el, el mago a menos, o sea, hasta el momento en el cual saquen Le sacamos capa Vale, o trinque Porque el dodge no me importa mucho El dodge le puedo pasar por encima como un stunk Pero si, si tiene cloak nos podemos matar Vale Pues vamos a empezar al mago El holly es inmortal Me gustaría empezar a jugar desde aquí para tener esta columna antes ¿Lo tienes? ¿No te sientas más cómodo? Estoy en combat, eh, si me curáis No se lo vayan atrás Va a tener que romper y le va a nerpegandole o si no, no va a poder sapear Estoy en combat, eh Va a salir a spelletch Vale, vamos Voy a ir un poquito en el este Vale, aquí está el mago Metodo de besip, de besip al healer No vale, no vale, no vale, es uno de los dos Vale, aquí está el mago Full ship eh, otra ship Lo veo, lo veo Oh, nada pasa nada No puedo robar el alter Tengo un monton de daño eh No se donde estas rogues Aquí esta, ahi va Mete de peligro eh Corto el rayo Estoy bien parado, estoy bien parado Te he quitado el rogue vale, te he quitado el rogue No tengo trinqueto Ostia, le esta loceando su healer eh Ahí lo ha traido Ha hackeado Me ha metido blind, trinqueteo Busco la ship, no se si voy a entrar eh Un buen corte No esta bien, si este rogue ahora Si este rogue Ha hackeado el healer, esto es malo Aquí viene el go, watch out, watch out contigo Contigo este trinquete Busco el de best ship Te invito, ah vas a morir, estas en duel No, bueno, no se si es bueno Pero si, si, bueno Insiste, insiste No Ya nada de jugar de esa forma horrible Vamos, te quito el rogue Esta full stun el healer eh, mucho daño Podemos conseguir el kill eh Si, si puedo matar al rogue Creo que se puede morir Cuoco mucho daño con lo que tengo Uy, no tengo como quitar mi kill Te lo quito Corto mi healers, no puedo Te quito el rogue, te meto una barrera Rayo, corto, quito, quito mago, quito mago Para pararles, me han parado Mucho daño en rogue El rogue se puede morir Si, 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 si Si, si, si Ahí va el healer a ccear eh Chao, melt Puedo buscar la ship Ah, no hay tío Fucking blind Full ship, full ship Tricket, tricket, tricket Tienes ahí a melee, ¿puedes cortar tu? No, no Insisto Me quiere, quiere hasta que entre Pero no quiero entrar Vale, vale, no entres Cuidado la ship en el gesto healer eh, peligro No entres, no entres, no hace falta eh Eso es, eso es Está el otro en rofe Alter lo robo No, es muy trágico robar esto, la verdad Lo intento eh Meto ship Rogue tiene cloaca again eh Hay que darle al mago Tu tienes Bueno no tienes tricket, esto es muy malo Aquí viene el go Bus que le vaya atrás Se dio cuenta No lo puede romper todavía No lo ha rompido, no lo ha rompido No lo ha rompido Quito ship para Rogue Un ship Rogue Spell Lo rompido, lo rompido Lo rompido, lo rompido Lo rompido, lo rompido Lo rompido Es un poquito tarde, hasta el mío Está bien, está bien Meto de best ship Ah, me han parado Cierro eh Vale, full ship ¿Vale? Full ship ¿Vale? Lo buscar voy a chutearme de nuevo Si, lo sé Guau, está muerto He tirado un anillo encima Eh, no sé si eso Bueno Me di cuenta a tiempo que me quería matar Quito el Rogue Existe mago Si, mago Si, mago Si, mago Full ship Healer, vamos Insiste, insiste Otra ship Me muere el mago, dos segundos No tengo mucho daño Tengo con lo que pueda Está full hot el otro Uy, que buena He murió Que buena, que buena yos 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 Tumbadísimo Uff Venga, venga Se puede, se puede Me di cuenta a tiempo que quería o en shotearme, por suerte Dios, ¿por qué no...? Siempre que entro al Battle Royale se me desconfigura el juego y viceversa, tío ¿Y tengo cómo se dice? Estoy jugando con 40% de Versa ¿140 de Versa? No, 40, 40% de Versa Ah, vale, 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 entendí ¿Por qué no me hablo por algún lado? Es súper necesario jugar con tanta Versa en estas cosas Dice Leo, la de Tor es a los 2300 No, es a los 2400 Necesitas 50 wins Está durete Está durete Es que calor hace mi casa, gente Dios, como entra el sol a bocajarro, Dios Esta va a estar jodida Yo me siento de nuevo en el destro porque no lo voy a llegar a nada más Vamos al dragón Si el dragón pusea mucho Yo tengo que kickear a CD el Sleepwalk, tío Eso es lo que tengo que kickear Lo que pasa es que le van a meter un Cross CC Si puedes, en vez de stunear al... O stuneas al Kill Target O stunea cuando haga en el GO Yo creo que es mejor Yo stuneo al Warlock Ok, me sirve Porque no, no puedo asonear al dragón O sea, tampoco le puedo llegar al dragón Sí, sí, no, es imposible Yo voy a kickear a CD a la Paloma Pero si la Paloma va aquí, mira A punto de que si fuera doble dragón Jugaría al gilet Así es Vale, puseo Esto es muy malo Uh, se ha comido gel en nuestro CC Esto es malo Estamos súper cómodos Estamos súper cómodos Lo da mucho daño No estamos tan bien, yo creo Voy a parar a la Paloma como sea Si el Warlock no está caseando Cuidada, esto es muy peligroso Ahora sí va caseando, cago No lo puedo ver Busco la ship Corto el Sleepwalk No puedo Realmente no estoy haciendo nada, eh, todavía Ahora ya, ya me dejan Que buena Busco la ship con ese stune Full ship Healer Full ship Healer Podemos conseguir aquí el Kill Otra ship Vale No, grounding Mucho, mucho, mucho Mucho daño, eh Mucho daño, eh Está súper disposición a ese Warlock ahora mismo Busco la ship con el Precoge Cambio la ship para el otro Leo Fealer, Astro Healer Cuidado Vale, tiro el 3-time Vuelvo Vuelvo Un poquito de economía aquí He gastado la impo Astro Healer Mucho daño en Loki Muchísimo daño Muchísimo daño Si, si, mucho, mucho daño, bueno Meto ship a la paloma Paloma a full ship Tío, me ha robado Pues nada, está bien Ahí va, ahí va el otro A despear Guaaay Fai Dios mío Que no, no, no Si, si, lo sé, lo sé, lo sé Fai Dios mío Full ship Healer Full ship Healer Full ship Healer Que, 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 que Que el... A triquetear Healer, eh Se refleja el Fier Si paguen, si paguen Es half, es half Sigue, insiste, está, está sufriendo Corto el aso, corto el aso, corto el aso, corto el aso Eh, tengo Fier Ahí viene la paloma y se estira nuestro Healer Mira la paloma que está buscando el CC Tengo Fier, su cruz amable Tengo Fier, su cruz amable Lo he visto, lo he visto, lo he visto Mucho daño Me tira el reflector Tienes que ser tu Seguridad, 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 seguridad Bien, 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 buena Ahí, eh El error garrafal que cometí ha sido quiquear Sabiendo que Que tú estás en el lock Y que le puedes parar de muchas maneras O sea, mi quique Mi quique es mucho más rápido Y es mucho más Si Bienvenido futuro gladiador Burro Saluda a nuestro nuevo recluta Un saludo para Tirtix Y me gusta el debate que se ha formado en el chat Que dice Que te suena a versa, Fauxito No, espérate Dice que te suena a versa Y que eres malísimo Que por favor que esté de broma Vamos a meter un poquito de eso Que dice que ¿Cuánta versa le sobra? ¿Cuánta versa le sobra? Yo voy con un poquito más Yo tengo 37 Pero yo tengo un penalty de breve Es rentable Yo pierdo 134 puntos No es tanto Claro, es que yo no sé cuánto es el cap Yo soy un ignorante, gente Yo soy un ignorante Yo pierdo 170 puntos de versatilidad Pero 40% de versa es necesario Por el daño que me cae Es que Warrior Es que no lo sé Yo soy un ignorante Yo no tengo ni idea Mira, añade Cripsil Que para conseguir Gladys Son más de 50 wins a 2400 Efectivamente Dice Cripsil Depende de la clase Pero a partir de 30% Ya hay penalty Y le rentaría llevar más smastery por damage Más de 39% Más de 39% Es penalty de 20% Más de 39% Más de 39% O sea, 39% de versa es... Es este... 20% Sí Pero ahorita yo juego con 10% de penalty nada más Yo tengo un 10% de penalty Ahora mismo No me he perdido 85 puntos Es necesario jugar con tanta versatilidad Porque el daño que te cae es muy grande En especial siendo Warrior Entonces ahorita incremento mi daño en 39% Y reduzco el daño que me cae Yo sinceramente no sé No sé la respuesta Porque soy un ignorante de esas estadísticas Yo sinceramente cojo a los que saben Y me dicen Oye, el Mago se lleva así, así, así Y otras clases no tengo Absoluta idea Pero absoluta idea También depende de la compra, imagino No es lo mismo Un Warrior con Mago Que quizás no le pegan tanto Y quizás la versatilidad no le renta tanto Que un Warrior yendo con un DH, ¿no? O sí, no lo sé Mira, si jugaba con un poquito menos de versa Para que te hagas una idea Si jugaba con un poquito menos de versa Hostia, me ha apuntado El ROE me one shoteaba Ya, eso sí que es verdad, eh Porque me quedaba con 10% de Día o 5% de Día Claro, es que yo no lo sé Si ese 2% de versa De más que tienes ¿Cuánto tienes, 43? No, tengo 39 ¿En la arena? ¿O fue al...? En la arena En la arena, en la arena tengo 39 Pues estás bien, ¿no? O sea, 27 de Haze 30 de Mastery Y 39 Interesante Interesante ¿Vosotros qué opináis, gente? Yo es que no tengo una respuesta No tengo ni idea No tengo absoluta idea No tengo absoluta idea Por cierto, este Haze con el que jugamos es español, tío Bueno, habla español Español no es Bueno, no lo sé Yo sé que habla español Y... Y fui con el... Juega a Chamán Y le cogí una tarde Le estás de Pugueando Y tú Hicimos como 15-3 de Monlock con el Chamán, eh Jugaba de locos, eh Hostia, agargar, chico Que se nos escapa A ver A ver Voy a ver ahora las estadísticas Mira, yo aquí en arena tengo 37 ¿Tú cuánto tienes aquí? Ux... Eh... Ah, vale Eh... Mis stats tengo... 38.59% Claro, entonces estás bien, yo creo, ¿no? Imagino Ahora lo miramos Eh... Vamos a ver qué vamos a hacer aquí A ver, lo primero me tengo que cambiar los talentos Full focus, arenas Vale, mandamelo Y lo miramos Eh... Pala Holly, Windwalker O sea, esto es... Es la... La... Go on Holly Go on Holly, go on Holly Go on Holly, go on Holly Yo creo que debería sufrir mucho Eh... Yo tengo que spamear más Es que las ships me las quitas Si me están pegando a mí Voy a intentar meter ships Para quitar un poquito de damage Pero, anyway Es que cliveas mucho Es que tú cliveas mucho Entonces no sé si es rentable Yo creo que no, ¿no? Yo chip al... Ay la cosa esa Vale Por ahí A ver con mucho daño Vale, me atraen Se la quito, eh Se la quito, se la quitao, se la quitao Se la quitao, estoy en anti física Muchísimo daño por mi parte Si, si, si Esto se paró No he podido cortar el... Eso ya es que eso iba a pasar Tengo fear, pero... Vale Esto no va de los DPS Estoy dragueando No sé si es la grisense La grisense Estoy... Vuelve, vuelve, vuelve Hay que pasarle por encima de la sangre, creo Ahí, terrifo Vale, perfecto Aprovecho y casteo He dado mucho daño, tengo un 6 Eh, what? Sobre... Me va de ahí, me va de ahí Me va de ahí, me va de ahí Eso es mi va de ahí Eso es mi va de ahí Eso es lo que me fumo un porro ¿Qué te dao? ¿Qué te dao eres tú? Busco la ship La cago un poquito eh, con las movilidades, no te voy a mentir Vale Vale, te cambian a ti Voy a buscar la ship ¿Tiene defensive stance? Es que no, no quiero pulear, sabes Esa mujer no tiene, no Esa mujer no tiene, no Por eso estoy quiteandoles hacia acá Aquí viene el go, este es mi alter time Hay que kear el Heller, hay que kear el Heller, eh Estoy con cable, mucho daño Buen repe de nuestro Heller, eh Buen repe de nuestro Heller, eh ¿Se puede morir? ¿Dónde estoy? Miedo ¿Por qué no puedo volver a otro sitio? Estoy muy lejos ¿Por qué? Ahora Me he armado, me he armado, me he armado Esto es mi cubo, maybe eh Esto es mi cubo, maybe eh Como veías un acordeón ahora mismo ¿Te confias? ¿Te confias? Madre mía la textura del arena, gente Tengo mucho mucho daño, mucho mucho daño Vale, vale Sacri, cambia No, Sacri, no Estoy en alter time, eh Esto es en intervene igual Vale, tengo que coger rango, eh Lo siento, sé que tengo todo interpuesto aquí Sí, sí, sí Cambia defensive, cambia defensive Esto es verdad Ha fallado este, es muy bueno Le faquea la ship, eh Vamos a ir con todo aquí, eh Estoy en el de acá, estoy en el de acá Mucho daño, eh Que buena Hay que caer al Heller Yo no puedo hacer nada ahí Va a estar solo Serenity Tienes un disarmo alguno, ¿o no? No Este me es mi cubo, yo creo No tengo trinco No tengo trinco Se va el db en nada, eh El dr Tengo todos los cds Necesito Si puedes meter un stun al Heller Es que no puedo cogerle No puedo cogerle, está muy lejos, tío Tengo que cambiar al monje Cambia al monje Sí, sí, sí Sí, sí Uy, está súper lejos, está súper lejos Sí, sí, estoy mucho daño, eh No tiene trinquet Sí que tiene, fuck Cambia otra vez al de acá Meto ship al Heller Full ship, creo Full ship Full ship Full ship, eh Sacri, what? Soy gilipollas El Sacri no se va a desolido por eso Lo estoy drogueando aquí Full ship al otro No puedo cortar el repe Estoy muy lejos No puedo dejar el full ship Corto Heller ¿Tengo zoom? Voy a buscar la ship Ah, no puedo Mucho daño Está muy guay ¿Qué te va esto? Sigo Cambio de columna Buena Es que no puedo cerrar Ah, sí, desarmado Igual, estamos bien, eh Vale, perfecto Me acerco, me acerco No puedo cortar el tir de Librens No puedo cortar el tir de Librens No tengo mucho Tengo mucho Tengo que hacer el Heller, eh Full ship, ah Se la robo Monje poco Ya, robada, robada, robada A correr Bolo, bolo, bolo No, tiene más defensivo Tiene nada, ¿no? Tiene nada Cambia al Monje Mucho daño al Monje No me los quito de encima, tío Es que no me los quito de encima Es que no me los quito de encima Cambia al de KB Es sin carma, es sin carma, es sin carma Prefiero pegarle al Dio Aquí quedo el Sering Lair Busco la ship No sé si va a entrar, eh Me cortan Está mi cubo, está mi cubo, está mi cubo Sí, esto no tengo nada Serenity, eh, peligro Estoy desarmado Esto es muy peligroso, eh Esto es muy peligroso No sé si no No sé si no Quito al Monje, eh Que voy a morir Ahí estás tú solo Voy con mucho daño Le he cortado, le he cortado Le he cortado Puede explotar la bomba aquí Estás tú solo Buena, buena, buena Que buena aquí el Heller El Heller se la sacó con ese último Stun La verdad No tenía absolutamente yo nada más, eh Esto fue carrito de Heller, eh No te voy a mentir He gastado una movilidad malísima Lo tiene que haber gastado, tío Eso ha sido lo que nos ha condenado el Open, eh Me ha condenado eso Ayy Vamos a seguir leyendo Ostras, cuantas preguntas, eh Una pregunta a la estadística Se mire como 489, ¿no? La que importa Claro, sí Para el PvP Dice que Gatsu tiene 33 de celeridad 28 de Master y 30 y algo de Versa Es que 30 es muy poco, ¿no? El mínimo tienes que llegar a 35 Es que si no Es que tienes que explotar Y más siendo Warrior contra Rogue ¿Tiene qué cosa? Es que 30% de Versa es muy poco Es... Pobinito, pero... La verdad es que es un 489 No entiendo, ¿no? O sea... ¿Dónde ves los stats? Dices... No sé, eso es muy confuso ¿Tú cuando ves la armería, Fauxito? ¿Los stats que salen son 489? Yo creo que son 489, ¿no? No... Yo creo que depende de dónde se esconecte No, los stats de armería son... No sé, no sé Nunca me fijo en eso Me fijo en... Eh... Los ítems que tienen puestos en cada lugar Sí, igual, eh Y este setup tan raro Porque los stats que te hice ahí son... Yo creo que es donde se desconecta el personaje No sé si son random Tampoco te voy a decir que son random, pero... Es raro No, no, esto es weird, eh No se refleja con la realidad, eh Es muy común, muy raro Muy raro Vea, lea el enhancement, ¿no? Sí, no hay chance de otra cosa Yo iba a kickear las... Parece que tengo kickear dos cosas Son los ciclones o las ships Y va a ser jodido, eh Va a ser muy jodido Va a ser muy jodido Con mucho daño, eh, Fawcito Es un rollo enfermísimo, eh Cuidada, está también el mago furioso, eh Sky Fury... Lo rompo Está muy furioso el mago, eh Vale ¿Dónde está el mago? Es un rollo enfermísimo Busco la siven en general Busco doble... 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 doble roff Ahí he visto un trinquete, eh Mucho daño, eh Me han cortado ¿No confiar ahí atrás? Me han cortado ¿Dónde morir? Mierda Quito al mago de nada Estoy intentando hacer que suba Aquí viene, eh, Heller, Heller, Heller ¿Puedes? No, si pusiera el ciclón hay que darle a Heller Lo único Pulsif Heller, he Pulsif Heller, no sé como lo he conseguido Diglett, cambia el mago Ay, te rompí, te rompí Este bien, este evento Quito mago, vale Corte Estoy el mago, estoy el mago, no estoy en trabajo Puedes cambiar ahora al Vuelvo, vuelvo Yeah Sky Fury, punto de romper, roto Sigue pegando, sigue torneando Si, si, watch out aquí Voy a Glacial Busco la ship, no puedo Quito Busco el Rof en el Heller Me han cortado Es que yo no puedo saciar al Heller, tío Es que hay mucho que pasar Pulsif Heller, eh Cambia, cambia, cambia el mago O lo que sea Si no puedes conectarte igual, eh Cuidado, esto es mucho daño suyo, eh Rompo el Lell, no puedo romper el muro, lo intento Esto es mi igual No rompí, yo lo rompo Sky Fury lo rompo Voy a lo ser un poquito aquí de damage Si, 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 no, están jodidos, eh Tengo mucho daño, eh El Enhancer está súper suavecito O sea, yo creo que llega un momento que la presión les va a ahogar, eh No puedo entrar a pegar a él también Me sigo pegando Tengo full ship No puedo hacer nada Quito al mago Van corta la rama Tenéis el cast Sky Fury Quito Full ship mago Tengo daño Ahora no tengo tanto daño como me gustaría Pero tengo más daño Corta la poli Cuidado, eh Cuidado, eh Está intentado hacer nuestro healer Si el mago pusiera tanto por las casas Sip Intenta pararla Vale, perfecto Me sirve Toco mucho daño al este Grounding lo rompo ya Diglett Tengo robar el innervate Confía Lo tengo confía Lo tengo confía Se le acaba ahí El mago Cuidado al mago Con nuestro healer de nuevo No, cambiás No, cambiás Si, si, cambié Bien cambiado De hecho Mira, mira el mago Buscando las IP Watch out Vale, vuelve al chamán Quito al mago en breve Nuestro healer está CC Esto es muy malo Corta el clone Corta el clone Corta el clone Corta el clone Quito al mago Y ya está Full cross AC Vamos Meto el roff al healer Va, me han cortado Nuestro healer está viviendo Rompí el gran Rompí el gran Voy con todo Voy con todo, eh Contra la glacial Cambia, cambia, cambia Sí, voy, cambia Interviene, interviene Tengo que hacer que su healer no beba ahora mismo Ahora estoy un poquito más agresivo Yo creo que aquí podemos ganar Yo también He faqueado, eh Voy con Kale, mucho daño Tengo mucho daño Yo también, eh Si tienes arpe, métela Quito mago, quito mago, quito mago Quito mago Si le metes al druida le podemos forzar el trinket Bien, uno está en CC O sea, both Lo han parado Sigue insiste Grounding Lo rompo Pero está en CC Esto es muy malo Está bebiendo Esto es muy malo Está por aquí Quito mago Sí, está bebiendo Sí, pero está bebiendo mucho No puedo quitarlo, eh No puedo, no puedo salir de la columna, tío No puedo salir de la columna Para evitar los Me ha faqueado el healer Este es malo Quito mago again Mago quitado Mucho daño, eh Muchísimo daño, eh Un robo, ¿a qué? Está full repe Sky Fury roto No sé si va a entrar Recortan Ay, corta lo que no era F*** Tío, todos los CDs estos acaban aquí, eh Ya tengo que cambiar al mago, eh Yo le estoy operando Si va a salir Vale, pégale Es que ha dado todo su daño, eh Es que ha dado todo su daño, eh Si, parry Busco un anillo ahí Se lo ha comido, eh Se lo ha comido el anillo Rota la bomba, eh Se puede morir Se puede morir Se ha rompido, se ha rompido Quito al mago Mago quitado ¿Cómo te voy a ir? No hay Fury, lo tengo que romper Como sea Ya no tiene moray Está saco, está saco su tío Pues ya está, tunel AR, amigo Voy con cable Me han cortado Se va a buscar las bebidas, eh Yo estoy intentando que no beba, eh Yo le tiro aquí un orbe Nuestro heal está bebiendo Estamos bien Yo tengo un cubo todavía Esto se va Espera ¿Qué es? ¿Cain the ring? Está bebiendo si no, eh Está bebiendo ahí, eh Que buena Vale, lo voy a ir Esto es muy malo para mí, eh No tiene como, no tiene a mi ciclo No tiene para nada Creo que lo que puedo Quito al mago Mago quitado Insiste en el healer si no, eh Pero que no beba, eh Yo lo opero al healer Yo lo opero al healer Estoy pegando ahí No puedo meter nada, eh No tengo orbes, no tengo nada Tengo existir yo aquí, eh Tú sigue ahí, tú sigue ahí Tú sigue ahí, tú sigue ahí Estoy rompando al healer ¿Fue? Si, o sea, sea lo que quiera ¿Me entiendes? Cambia ese 6 y yo voy a meter al healer Vale, vale Toma el healer, toma el healer Toma el healer, toma el healer Se te cagó Hostia puta Chip Llega 2 segundos Pero con mucho daño Lo puedo matar Yo también, eh Me cortan Quito mago El healer también está un poquito seco, eh Lo con... ¿Mato? Vamos Foxito Te he ponido otro mundo Ah, que buena Que no hay, yo creo que no Con mi healer con tan bajo de mana No podía pulsear, tío ¿Cuánto pegaste? ¿Pegó mucho más que él que yo? No, no Dime que no Hostia Es que este... Wow, con la Glacier Yo lo veo un poquito troll Pero bueno Dice Gachulo Miraré bien porque la Versa la tengo un 29 y algo sin escala 489 Miraré exacto en que se queda Pues mándame la captura de pantalla por Discord Y lo comparamos con la captura de pantalla de Foxito Creo que me mando su equipo Estos son los stats de Foxito Crítico 9 Gaster 26 Mastery 30 Versa 38 Y por el suelo creo que está dentro de la arena No tiene pinta Aunque esto de Versa... Ah, vale, es el daño Amortiguadorito Te veo más cómodo con el Warrior, eh, Foxito Y más feliz Eh... sí Si, no, no sé... O sea, el Warrior es de main Así que me siento mucho más cómodo Claro Vale, esto es lo de antes Igual siento que... O sea... Les estoy a emitir un montón de presión y daño Así que... Si... Esa es mi última paninis Ok, my man Thank you for games Bueno... Cuatro juegos ganados Cinco, ¿cuál es? No me parece nada mal Este es lo único que hemos perdido Pero si ganamos este Es como si en el anterior no hubiésemos perdido Así que ya sabes Porque en el anterior creo que Pegándole al Retri Ah, dejamos al Pollo muy libre Y... El es... Voy a intentar buscar las ships Pero es que... Yo creo que el Pollo desde el principio Porque los ciclones son muy... Son muy... Insolentes Insolentes Ah, y ahora echamos unos plan de Stam, gente Que me apetece así para despedir el stream un poquillo, ¿no? Me apetece más, ¿eh? ¿Alguien de Dubo para hacer en Norteamérica? ¿O qué? Qué buena Tengo Trinket, esto es muy bueno Cuidado, eh Cuidado, eh No Te quito al Retri, ¿vale? Está muy agresivo este tío, eh Fullship Healer, Fullship Healer Fullship Healer Fullship Healer, eh Quiqueas tú los clones o lo que sea Fullship Healer, eh Tien que sacri, tien que sacri Cambia al otro O cambia incluso a Healer, lo que sea Estoy clon, ¿no? Estoy clon Vale, yo tiro al Alter Estoy en Alter yo, eh Pero estoy clon también Esto es nuestro Healer Uff, hostia puta Están de dos segundos El Paladin sigue pegando a mí por alguna razón Se mueve con la S Tengo de ver Otro sagri, what the fuck Meto Fullship Healer, Fullship Healer, Fullship Healer Puedo matar aquí No tiene Trinket Pompea, Pompea, eh Pompea, Fausto Mucho daño, mucho daño Interrumpí, interrumpí, interrumpí Que buena, que buena No puedo cortar esa RP Cuidado nuestro Healer, eh Peligro, peligro, peligro Peligro, peligro Te quito al retiro Lo intento Confira ahí, confira ahí Que buena, que buena fea Que buena fea Te va el DR en 3 segundos y ganamos, eh El DR se va en 3 segundos, eh Voy a buscar la ship Va, Full Busco la ship aquí Full ship Sin Trinket, sin popa Uah, eso fue fallo mío Me he confiado Recupero el counter, espere Me he llevado 2 segundos Están en 2 segundos Están en 2 segundos, un montón de daño, tranquilo Vale Cuida, cuida, nuestro Healer está CC, eh Te quito al retiro Te quito al retiro Vale Cambio la ship al Healer No, tiro a sacri Tiro a sacri No puedo, no puedo Ahora son insaciables, básicamente Oh, que buen reflector el clon, eh Un poquito de pausa en combate Un poquito de pausa en combate Le puedo dar clon Meto, debe ship Debe ship full Joder Está en Dando vueltitos Meto ship again Me van a cortar Corto esto Vai Es que es imposible No puedo, no puedo cesear, eh No puedo cesear, eh No puedo cesear, es imposible Que buen corte Que buen corte Meto ship Meto ship al retiro Nuestro Healer está CC, eh Watch out No os hago de ciclón, tío No os hago de ciclón, eh Es terrorífico, eh Tiene que yo también pagas tu Tu 13 euros, eh Tengo que meter un debe ship, eh Sacri, sacri, no puedo hacer nada Cambio, cambia el retiro Ay, gracias Seguro que podemos hacer presión ahora, eh Cuidado, solar beam, solar beam, solar beam Corto clon Ahora si, vuelta al reloj Eso es Fulship Healer, Fulship Healer, Fulship Healer, Fulship Healer, vamos, vamos Trinquete el Healer Lo puedo robar, no puedo, no Estoy clon No me voy a trinquetear, eh Sí, voy a retiro, retiro, retiro Vale Vale Full clon en mí, full clon en mí Corto clon El siguiente lo cortas tú, eh, Favusito Voy a buscar el debe ship, vale Meto primero ship al retiro Y la cambio Buen stun Dale, dale Full ship Vamos, voy con cable, mucho daño Puede morir, eh Sacri again Buen corte, buen corte Lo paro el... Sí, ahí, ahí sí, ahí sí Bueno, el rebook Os hago de ciclón, tío Es terrorífico, eh Qué buen fear, eh Qué buen fear, eh Le robo... No sé si va a ser capaz ¡Se la robé, se la robé! ¡Se la robé, se la robé! Trinqueteo, trinqueteo, trinqueteo Trinqueteo, trinqueteo Cuidado nuestra Healer, eh Le voy a buscar el CC de aquí No, 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 no Escucha esta CC, esto es malo Un anillo aquí Hostia Sacri otra vez Es que no puedo CCarle, tío Con las Sacris de los huevos No puedo hacer nada, eh Tapper más Sacri Sí, 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 sí Esto se la traiga a la Puma Mafaquea encima Cubo agresivo, eh Pero el hueso... El hueso tiene mucho baja la que el tenía Cuidado, eh Peligro, 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 peligro Te quito Peligro, eh Qué buen Stunt, loco Meto Sip y ganamos Meto Sip y ganamos Voy con cable, mucho daño Full Sip, eh Me han parado Tienes que cortar el 7 que el ciclón Me van a moler al ciclonear Yo por el ciclonear Yo por el ciclonear Me han sacri La cantidad de Sacris que hay Sí, sí Tienes que pasar por encima de Sacris, eh Porque si no Igual lo va a... Igual lo va a atrear, ¿no? Venga, venga Mucho daño ahora, eh Sigo full modo de televisión Vamos a morir Vas a morir Te quito al Retri Retri quitado Tiro el 3rd time Miren como hicimos daño aquí Vuelvo Interviene a ti Sigue Metriclone de nuevo Te quito al Retri, va a que pueda Tiene... Cada vez tiene menos sentido, ¿no? Sip al Geller again Half Sip Insiste, cuidado, eh Cuidado, eh Nosotras está cc, eh Le robo la antifisica Estoy bien ello, estoy bien ello No se la robo, no se la robo No se la robo Olvídate de eso Tengo un kick, eh Si lo clavo ganamos Corto este clon Tengo que cortar ese clon Si no... Me dejó aquí Fue con mucho daño Que buen stun, eh Fauxito He cortado al Geller, he cortado al Geller Esto es win, esto es win, esto es win Esto es win Dios Oh my god Que aburrido, man Literalmente, eh Mejores sensaciones, eh Hemos perdido al Geller ahora Pero... Es lo que hay, tío Gracias, tío Así que nada, gente Se acabó No podemos hacer más tres suben No hemos perdido al Geller Es lo que hay Está bastante mejor esto de acá, eh Qué grande Qué bajete, tío Qué bajete Qué bajete Este... Este señal ¿Qué? Creo que está bastante mejor que... Mejor... Ah, que está Kronzo aquí en el streaming, tío Ay, nosotros... Madre mía, tío Ya se lleva el Geller bueno ¿Ahora qué hacemos? Estamos ahora en la intemperie del LFG, tío Ja, 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 ja ¿Qué te digo, Kron? No, 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 porque tienes que... Tu mujer te va a matar, men Ya me fui, adiós Ah, vale, vale, adiós, adiós Ja, ja, ja Le mata a la mujer ¿Te imaginas que le está matando literal? Eh... Cualquier cosa para mejorar, ya sabes Que estamos aquí, yo qué sé, yo... Tampoco es que sea muy bueno Creo que tengo el nivel de Gladie, pero... Necesito encontrar a alguien que... Con el que... Pues, para mirar, no un nivel de 2600 Pero, hombre Ganar 50 wins por encima de 2400 No creo que es viable Ah, que es la mía la que me mata No, mi mujer está tranquila todavía Todavía Nos queda nada Si en 20 minutos nos tenemos que pirar Hoy vamos a pegar tiros Como buenos norteamericanos Tenemos un jardín barbacoa Y nos vamos al campo de tiro, chico Pan, pan, pan Con la Glock No todo bien, esa que perdimos fue por mí Ah, me posicioné horrible Ah, no pasa nada, Kron, tío Oye, pues... Mira, tío Se nota mucho cuando alguien juega muy bien Porque yo con este chico Una tarde Eh... o chica, no sé Eh... Jugamos Lockdemon E hicimos como un... De un 12-3 O algo así Ganamos muchos Pille el pick de la Season ahí 2209 Que venía yo de 2050 a rápido Eh... Vaya, qué casualidad, tío Que las personas que mejores juegan Son los que siempre Se dicen sus errores Gente humilde en general Eh... Que antes nos ha tocado un druida Eh... Que, oye, estamos buscando a alguien Sabemos que no somos muy buenos Bueno, estamos mejorando Bueno, estamos jugando una setup Que es complicada Warrior War Warrior Mago Eh... Joder Encima te estoy avisando, ¿sabes? Muchas gracias, tío Por compartirnos, eh... Si perdemos el culpa de Curro siempre Me da igual, eh... Yo me tanqueo Las críticas del equipo, eh... No pasa nada Alguien tiene que hacerlo, tío Como el capitán del equipo de fútbol Cuando van las críticas Porque el equipo no... 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 no gana Yo me las tanqueo, eh... No me importa, gente Yo me las tanqueo Eso sí, hoy, esta tarde Mod Review Después de pegar tiros Pim-pam A ver que hacemos errores Que tal, no sé qué Pim-pam, mejor Poco a poco, coño Poco a poco Lo conseguiremos No sé si has conseguido Gladi esta Season Crown, eh... Hijo de puta Ojalá sí, tío Ay... Sería mi primer Gladi, tío Estoy full tryhard Ay... Es que se me va muy bien, tío Pero es que... Es que difícil Encima estoy jugando un aspecto de mago Que te diría que es no la peor Pero... La que peor con Bea, no sé Con Feral sí Pero es que claro, busco un Feral Busca gente en general para jugar Esta es la cosa muy complicada Corren tiempos confusos, ¿no? Que dice mi padre Corren tiempos confusos Pero, papá, ¿qué dices? Corren tiempos confusos En fin Oye, tengo un calor, gente Pero es que me está entrando un sol Y tengo el... 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 El chándal puesto Largo Porque no encontraba mi pantalón cortito de pijamita Y... Madre mía Yo he escuchado a Lontaloy Que Magefrost Feral está bien No, Magefrost Feral está de puta madre Eso sí Encuentra tú un Feral bueno Claro Que Feral, con lo mal que está Es muy nicho Entonces solo lo juega la gente que realmente lo juega bien Entonces se encuentra tú un Feral bueno Feral Frost está muy bien Está muy bien Con Discipreest lo he probado y está muy bien, eh Muy bien De manera que claro Es mucho más fácil encontrar un DH Que encontrar un Feral Es mucho más fácil encontrar un Druida Que encontrar un... Palajoli Es que hay clases que... Porque están tan mal no se juegan Pero es mi punto de vista, la verdad Yo juego Feral y Fauxito, Fauxito Chico, déjate de cambiar, eh Tú no juegas nada En RBG 2K4 Pero es que en RBG no me sirves Tiene que ser en arenas Tiene que ser en arenas Ay, bueno, gente Vamos a jugar unos Plattestros para despedirnos Un poquito del streaming Eh... Solo 1,40 Voy a estar 20 y 25 minutos más Así de chill Vamos a buscar allí gente a la que Raidear ahora Siempre miramos a gente de la community Porque coño Intentamos incentivar un poquito Un poquito el streaming PvP Cojones A ver quién está streamando nuestra community Si... No hay nadie por aquí hoy ¿Qué es esto? Está juego con el codo Pero yo nunca he visto su streaming Está empezando ahora, eh Igual le hacemos raidear a juego con el codo Me gusta su nick Entonces hice una raid y se la daremos Vualok No hay nadie que streame... Pero está jugando al Valorant Si está jugando al Valorant No le podemos... Eh... Raidear ¿Qué más está por aquí? Joder Luego tengo que ver una cosa ahí Se está ligando A ver... Eh, que esto empieza, chicos Que esto empieza Un poquito de PvP Claro que sí Hoy me va mejor el ordenador, tío Porque no tengo una aplicación puesta en segundo plano Me va mucho mejor, tío A pesar de que tengo dos bugs activados Bueno, bueno, esto empieza ya Yo creo que si meten el ladder a esto Yo sé que voy a jugar mucho, eh Si meten Rankeds No hay manera que no juegue a esto, tío Full competitivo Full competitivo Para mi gusto, eh, vaya Hostia ¿Vosotros lo jugaríais si estuviese competitivo? Sí, ¿no? No creo que se estén sinvergüenzas No creo que se estén sinvergüenzas, ¿no? Vamos, vamos, vamos He caído aquí solo, no puede ser, ¿no? Hostia, me ha asustado, tío Por el puto sonido del barril, gente Me ha asustado mazo, eh Vamos, vamos Hay que farmear, hay que pillar a las élites Hay que pillar todo Vamos, vamos Las piezas Coño, los élites Hay que pillar las habilidades, como sea Así sé Hostia, coño Me estoy confundiendo Estoy usando el dos, no sé por qué, tío Ay, necesito las cadenas, tío Qué broken están las cadenas con lo otro, gente Hostia, qué pleito, eh Qué broken están las cadenas con el hacha, gente Está más broken Es no sense, eh Luego la gente no sé por qué decís si este juego es PvP Porque al principio tienes que hacer todo el rato esto Es literalmente PvE Los primeros niveles son literalmente PvE Hostia, ese tío es nivel 3 ¡Chico! Aquí, esto es la... La dominancia del más fuerte Siéntate amigo, es lo que hay Es lo que hay Me ha tirado el puto único de nieve, qué asco Cómo da... Cómo da tanto asca esa mierda Me curo Con mucho daño aquí Le pego No tiene habilidades, está donete Está donete Será el mítico que tira el TF4 Que hace mucho eso, tío Eso jode mucho, le da el TF4 Adiós Con el... Hostia, que viene otro, eh Que tengan cuidado, eh Que soy un tío peligroso, eh Que soy un tío peligroso, eh Nivel 6 Y tú eres 4, amigo Te has metido en la boca del lobo Te has metido en la fucking boca del lobo, eh Te has metido en la boca del lobo, eh Sí, 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 saca el barrique, yo tengo otro Ey! What? Bah, se ha salvado, no tengo ningún gap closer Se ha salvado, eh Se ha salvado, eh Ay! Un pequeño saltamontes Te has salvado Esto es muy trágico, ahora no tengo ningún elite por aquí, eh Ni habilidades ni nada Bastante tragic, eh Uy, ahí hay Playton Hay mucho Playton Soy nivel 6, eh Debería empezar a... A buscar las kills, igual sí, eh Igual sí, eh Cuando tienes un buen early game tienes que aprovecharlo Hostia, aquí hay Playton Cago todo Antes de que lo coja él ¿Dónde está? Hay mucho Playton aquí, eh Me curo Hay mucho Playton, eh Vale, que hay ahí Me interesa pillar el... Es que el ata me parece que está muy broken, eh Vamos a por esto, ¿no? Va, tira el sigilo Creo que puedo luchar esto, eh Creo que puedo luchar esto, eh Lo problema es intentarlo, ¿no? Esto lo esquivamos Hostia, el salto El salto sí que está bastante broken, eh El salto también está bastante broken, eh En serio, tío Que va full agresivo, eh El pavo este ¡Pum! Chaval, te ha metido la boca del lobo ¿En serio voy a librar? Esto es real ¡Ja! Ya he librado, eh Me meto aquí detrás Me voy curando un poquillo Que pillo el Bulwark Es que el Bulwark está bastante broken, eh A ver, te digo Ah, esos tíos rapiñando en sello, tío ¿Cómo son tan ratillas, tío? Y aquí tengo yo el agro full rapiñando, eh Oh my god Voy a coger el puto pescado, eh Hostia puta No se me ha activado el escudo No ha acertado ninguna de las habilidades Bastante XD Full envenenado Voy muy agresivo Wow, tenía que haber esquivado esto, eh Full envenenado No puedo curarme No le... What? Que puto... La moneada Dios, que raro está siendo todo Que raro está siendo este puto boss, eh Que raro está siendo este boss, gente Se muere, están cogiendo todo ahí, eh Veneno un poquito a este Hostia, voy a tirar el escudo, tío Hola Estoy muerto, ¿no? Estoy muerto, ¿no? Estoy muerto, ¿no? Me curo Lo falla Me salto ¡Dios! Vamos Tengo que curar como sea Tengo que ir de aquí, eh Tengo que ir de aquí, eh Tengo que ir de nivel 6, esto es muy trágico Me saldría de hacer una mierda Bueno, el pescado todavía Mira como me persiguen los perros sarnosos, eh Le he dado, creo En serio me persiguen a mí, tío Oh my god Yo paso de estos No puedo enfrentarme ahí, eh Tengo que buscar aquí alguna habilidad mejor, eh Uff ¿Qué está pasando aquí? Voy a intentar el uno para uno Mierda Tengo que huir, eh No sé si voy a dar huido, eh Me curo, me curo Me piro de aquí ¡Dios! Soy nivel 6 Me he quedado muy atrás ahora, eh Por tantas peleas ¡Qué trágicos esto! Estoy fuera, eh Estoy bastante fuera, gente Esto aquí ya está insalvable, eh Esto está muy insalvable, eh Muy insalvable Aunque bueno, esto es nivel 6 también Muy insalvable, eh No hay habilidades... Uy, hostia, un furro Un furro salvaje A mí me gusta más el bulwark, eh Aunque el furro... Ay... Vamos, no, man ¿Qué hacemos, tío? ¿El furro o el salto? Es que el furro... El furro... El furro, chaval Qué caro hace mi casa, gente Me estoy asfixiando, tú Realmente asfixiando Explosiva... El hacha... He visto una habilidad a distancia, tío Pero es que, oh my god Hostia, que hay muchas habilidades verdes, eh Cuidadito, eh ¡Vamos! Sí, sí Bulwark morado, eh Esto es muy bueno, eh Esto es muy bueno, eh Uh, uh, uh Rapiñando Full rapiñado Hostia, interesante Esto... 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 Gua, chaval Me he hinchado, eh De repente... Nadie confiaba Ni siquiera yo Nadie confiaba y me he hinchado De repente, eh Pues por fin conseguí un level 40 en plunder Dice its wolf Qué grande Ahora hay que echar unos duos Voy a echar solo una más, seguramente Es que si no me tengo que ir, gente Gua, tengo aquí el morado este Perfecto Full agresivo El hacha morada ¡Dios! Estoy enfadado, eh Las cadenas Es más rentable, tío Las cadenas Es que yo creo que las cadenas Es que las cadenas, tío No sé Me parece que están muy brokens, eh Aquí lo acabáis de ver Hostia puta Me tengo que curar Estoy muerto Estoy muerto Maybe I'm dead I'm dead I'm dead I'm dead I'm dead I'm dead Maybe not Me voy a matar Me faltaba algo de furros, tío Algo, ¿no? Ah, creo que no era una buena build esta Diswold fuegas Te invito ¡Dios! Qué putada Última ya Pim pam pirabum Toxic sniper Wayne chain El jump fist también está muy bien Es que el salto Iba a ser movilidad, tío Las cadenas vienen bien Si tienes movilidad, si no Si tienes slicing winds Slicing winds Slicing winds, ¿cómo se dice? Wings, ¿no? Está por aquí el diswold No juegas, ¿no? Estás desconectado Aquí está Ahí está en tu olvido en arena Nada, nada, nada Está jugando Está jugando retail Normal y corriente No pasa nada Echamos la última y Rayleamos a el Oden Rayleamos a Fucking Klyam Dios, qué día más bueno hace hoy, eh La gente, mira, mira cómo entra el sol Tú, me está haciendo daño, eh Me está haciendo daño un poco, eh Oh my god ¿Qué nivel sois, tío? Nivel 48 Wolf Yo no he subido tanto No lo he jugado tanto como pensaba, eh Yo estoy 100% convencido Que la Season 4 O sea, llega cuando termine el Plunderstorm No creo que metan la sesión nueva Cuando el Plunderstorm Este a mitad, tío Es un poquito raro, ¿no? ¿No os parece? A mí sí me lo parece A mí sí me parece A mí sí me parece Pero no, man I don't know I don't know Divine arrow El Jump Fist es que me parece súper broken El puto pescado Con la Slicing Wings Perdón, Curro, estoy jugando sube No te preocupes, tío De hecho, quedaba pendiente de un 2, sube Pero es que el otro día me hablaste para jugar Pero es que, tío Estoy full tryhard Con el... Hostia, he fallado, sí Con el tema del... Del gladi, tío No puedo jugar 2, sube, tío Porque es que si no Nunca juego con puto 3, sube Tengo que estar spameando Spameando hasta conseguirlo ¿Sabes? Uh, qué buena esto, tío Peculares aquí Pero cuando lo tenga Le daremos Eso lo saben los mayas, eh Si te entiendo no pasa nada, dice Swelf grande grande Gracias que me entiendas, tío Gracias por entenderme Un tío comprensivo Y Swelf el compasivo Me gusta ¿A quién le dieron ese título? ¿Cómo que no lo conocéis, chico? El compasivo Oh my god Coño, la película de Gladiator, hijos de puta Me siento tan incomprendido con ustedes Me siento tan incomprendido Quiero ver este fin de semana la de... Escapando de Pretori ¿Alguien la ha visto? Como que escapas de una... ¡Bueno, chico! Lo que acaba de tocar aquí, eh Esto es canelita en rama, eh Fucking canela en rama, eh Full canelita en rama, eh Full canelita en rama Ay, será que no hay... Es que hay mucha peña en Gosec Farm, tío Vale, que sube rápido con Maintain's Wolf En dos partidas de Plander subes un nivel Pues es lo que voy a hacer, subir una de cada una, tío Todo el rato Es que tampoco lo juego mucho Juego la diaria y una más Es lo único que juego al día No juego más Es un juego que no está mal Pero... Creo que le falta algo Es que... No es que le falta... A mí, personalmente Si un juego no tiene Ranked No me interesa lo más mínimo A vosotros también No me interesa lo más mínimo, eh No me interesa lo más mínimo, eh Pero igual soy yo, no sé Si no, tío Es que coñazo, ¿no? Si en Ranked es un juego Es que es... No, my God Es como weird Para mí es muy weird O sea, a mí no me causa ningún interés Bueno, ¿qué pasa, tío? Con las habilidades Me causa el mínimo interés, eh Uy, el hachita Explota, explota, explota Explota, explota, amigo Uy, el furrito Vamos bien, eh Esto, cuidado Ese acaba de dar la vuelta Es que, tío Te toca una habilidad Así un poco tontita Y pasas de ser una mierda Pasas de ser de tier A ser ese tier En el lobby Mira, mira esto ¡Guau! Pues ya está Bueno, a ver este, tío ¿Qué pretende? Bueno, pues me piro Con cebro ¿A ver qué eres tú? Me curo Tiro el parro, eh Vale, este quiere ir agresivo Yo también Fallo Creo que soy malísimo Vaya güey Tengo que esperar a tener En serio me ha dado Vale Falla el hacha Aventamos con todo aquí Fallamos esto Me curo en nada Me curo en nada ¡Hostia, tío! ¡En serio! ¡Full ratilla, Wissara! ¡Full ratilla, Wissara! Por no mirar por detrás, tío ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! Bueno, gente Voy a dejaros aquí con el Eloden ¿De qué están hablando? Que este tío vais a aprender de puta madre Mazo con él Y... Es un tío muy magente Vino aquí en el podcast, chico Que ahí está el puto podcast de hoy ¡Coach profesional! Saludos, saludito Desde viewers Ahí le dejamos Un saludito Y... Nos vemos ¡Chao! Creo que esa es la clave Le fuerza un muro tal Le fuerza otro Yo solo O sea, yo solo pegándole Si tengo un combo de daño Le fuerza el muro Pues creo que le puedo Forzar los dos muros Yo creo que lo que hay que hacer Es cloner al Bumi Y... Vamos a hacer eso Sí, cloner